Muy buenas noches y bienvenidos a esta cita cofrade que tiene con nosotros aquí en Televisión Marchena en Aesta Es. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, con muchas ganas de hacer un homenaje a una de las formaciones musicales que en esta cuaresma cumplen nada más y nada menos que 30 años. Les estamos hablando de la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma y les decimos que nos encontramos en la Sala Carreras que ahora mismo se encuentra vacía. Dentro de un ratito van a ir llegando amigos, antiguos componentes de esta formación musical y en este escenario también vamos a disfrutar de los sones de esta banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma. Vamos a conocer su historia, cómo es la banda por dentro y por fuera y por qué se ha mantenido durante tres décadas en la Semana Santa de Marchena, además llevando el nombre de nuestro pueblo por todos los rincones. Así que hoy en Aesta Es celebramos el 30 aniversario de la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma. Será justo después de este patrocinio. Gracias por seguirnos. Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos cortado, desmigado o envasado y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso en Clínica del Pie Podomar ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado, realización de plantillas personalizadas, eliminación de durezas y callosidades, tratamiento de verrugas y del pie diabético, tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar, calle Marco Ruiz, esquina calle La Mina. En Dibend trabajamos desde 1995 con un único objetivo, que nuestros clientes descansen cada día mejor, 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar, diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama, para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. Dibend, todo para el descanso. ¿Está seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿Conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿Sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿Se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? Todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones en PESA Asesores. Aljibe, aceite de oliva virgen extra, prensado en frío y sin filtros. Aljibe, descubre el auténtico sabor natural. Pídelo por su nombre. Aljibe, oro de las arenas. Regala el pack de dos botellas de aceite de oliva virgen extra Aljibe. Marciense de aluminio, inmejorables precios en mosquiteras. Una amplia gama para puertas y ventanas, con un cuidado diseño y funcionalidad, y una extensa gama de colores. Y la novedad de mosquiteras diseñadas para filtrar el polen. Ventanas con doble acristalamiento que aislan del frío, del calor y del ruido. Puertas de aluminio blindadas en todos los estilos, colores y acabados, imitación a madera. Además de todos los trabajos en aluminio y cristalería. Cuando piense en aluminio, piense en Marciense de aluminio. No somos mejores, somos diferentes. Muebles Sardia, con más de 50 años como fabricantes, estamos especializados en crear espacio diseñado para ti, con los ajustes que necesitas y tus preferencias, porque somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades, cuidando todos los detalles con la máxima calidad y distinción que ofrece un producto fabricado manualmente. GESILINE, el mejor internet para empresas y particulares, con tarifas adaptadas a sus necesidades, cobertura en zonas rurales y la posibilidad de centralita virtual. Nuestras tarifas móviles te sorprenderán, con llamadas ilimitadas y 3 gigas de datos por solo 14,90 euros al mes. Descubre la que mejor se adapta a ti. Estudiamos su factura sin compromiso. Tenemos servicio técnico propio. GESILINE, calle Enrique Camacho Carrasco 23. Porque la salud del costalero es importante, en Ortopedia Marchena disponemos de fajas y rodilleras adecuadas a cada necesidad, además de andadores, productos de rehabilitación y ayuda, alquiler y venta de camas y grúas o prótesis de mama. Le ofrecemos atención especializada y personalizada y estamos concertados con el SAS. Ortopedia Marchena, en calle Antonio Díaz, 22. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marciense te ofrece el mejor surtido en sartenes, ollas, cuchillos, envasadoras al vacío y accesorios. Y cómo no, para tus dulces, todo tipo de moldes y complementos. Comercial Marciense, productos de primera marca con garantía, al mejor precio. En Cocinas y Vestidores Jiménez sabemos que realizar un excelente trabajo significa hacer feliz a nuestros clientes por muchos años. Y esa es nuestra meta. Nos diferenciamos por ofrecer los mejores acabados con calidad en cada detalle, con una amplia gama de materiales de última tendencia, con diseños por ordenador para hacer realidad tu proyecto soñado y, por supuesto, al mejor precio garantizado. Visítanos en calle Niño de Marchena, 47, en Aral, en calle Óleo, 66. Ahora en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera, centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida En noblemix.es somos líderes en marketing promocional y productos promocionales personalizados. Somos especialistas en la organización de todo tipo de eventos deportivos. Nosotros lo importamos o fabricamos. Nosotros lo personalizamos y nosotros lo entregamos. Trabajamos sin intermediarios, con lo cual el ahorro es insuperable. Les ofrecemos y garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Noblemix vuela. ¿Y tú? ¿Vuelas? Recuerda, noblemix.es Dentista Elisa Isabel Guisado González. Mejoramos el diagnóstico de nuestros pacientes con un nuevo aparato de TAC con imágenes en 3D, además de radiografías panorex y teleradiografías. Incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente, una alternativa segura y efectiva. Somos especialistas en blanqueamiento dental y ahora ofrecemos relleno de labios con ácido hialurónico. En Dentista Elisa Isabel Guisado González cuidamos tu boca con la mejor sonrisa. Calle Padre Isaac Morillo 23. Averol es una empresa joven y con gran experiencia en el sector de la decoración. Descubre nuevas ideas para renovar tu hogar como estuco, microcemento o pinturas decorativas. Y acabados en diferentes texturas, maderas, efecto piedra o ladrillo, mármol. Te aconsejamos y asesoramos. Conoce todos nuestros trabajos buscándonos en Facebook. Averol, calle Niño Marchena 43. Que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. A esta es. Averol, calle Niño Marchena 43. Averol, calle Niño Marchena 43. Averol, calle Niño Marchena 43. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a esta cita cofrade aquí en Televisión Marchena Hoy les saludamos desde la Sala Carreras porque nos hemos venido hasta aquí a celebrar una efeméride muy especial en esta cuaresma El 30 aniversario de la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma Que bueno, hay que celebrar por todo lo alto porque es una formación que lleva tres décadas llevando el nombre de Marchena muy alto Que lleva tres décadas también en la Semana Santa pues acompañando a muchos de nuestros titulares Y además porque no es fácil llegar hasta esta fecha pues con la vitalidad que lo están haciendo estos componentes Con antiguos componentes que pasaron por las filas de esta banda y por la actualidad de una formación musical que está de aniversario Pues vamos a dedicar el programa de hoy Vamos a saludar a nuestros compañeros Antonio Pliego, buenas noches Buenas noches Alberto, ¿qué tal? Nos venimos hasta la Sala Carreras para disfrutar junto a la banda de cornetas y tambores de esta celebración y de este momento tan dulce que están viviendo Pues la verdad es que sí, 30 años no se cumplen todos los días y esto hay que celebrarlo de una forma especial Y bueno, queremos contribuir a ello en este programa tan especial, ¿no? Donde estamos escuchando Marcha en directo aquí en el escenario de esta Sala Carreras Y bueno, vamos a vivir pues anécdotas, nos contarán cosas que han pasado durante estos 30 años Mucha gente que ha pasado por la banda y que ya no está También porque no nos acordaremos mucho de Sergio, su eterno director y bueno, nos contarán muchas cosas Y además van a ver imágenes de nuestro archivo que les va a gustar recordar porque son 30 años casi los que tiene también nuestra televisión Y bueno, vamos a disfrutar mucho de la historia de esta banda juntos Hemos comenzado con una marcha muy significativa para esta banda y para nosotros No en vano se llama esta, ¿eh? Pablo Sí, la verdad es que es la corporativa, digámoslo así, del noticiario Cofra de Nuestro Y bueno, pues qué mejor forma que empezar con una marcha en directo Y en fin, ahora y las que nos quedan todavía por escuchar Como les digo, vamos a conocer a esta banda por dentro y por fuera Comprobarán lo especial que la hacen sus componentes Y en verdad cómo ha ido evolucionando a lo largo de estas tres décadas Todo esto y mucho más esta noche aquí en A Esta Es Hoy celebramos el 30 aniversario de la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma ¡Felicidades! Comenzamos el repaso a la agenda Cofrade para este fin de semana Y lo hacemos invitándoles para que mañana viernes nos acompañe en un programa especial de A Esta Es Desde la sede de la tertulia Cofrade La Revirá Donde tendremos entrevistas, opiniones y debate con los componentes de dicha tertulia Y con todos los amigos y amigas que se acerquen por allí Recuerden, será mañana viernes a partir de las diez y media de la noche En su sede de la calle Que Más ¡Os esperamos! Mañana también concluyen los viernes de cuaresma Que ha organizado un año más, por cuarto año consecutivo La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Lo hace con una conferencia que lleva como título Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús Nazareno Una estación de penitencia con identidad propia De parte de esta conferencia El historiador y miembro de la centuria Juan Antonio Fernández Guerrero Y como es habitual El acto dará comienzo a las ocho y media de la tarde Ya la Hermandad del Sábado Santo Invita a todos sus hermanos y devotos Al tradicional Viacrucis en honor al Santo Entierro de Cristo Que tendrá lugar este viernes Es decir, mañana A partir de las nueve de la noche El Cristo yacente será portado en unas nuevas andas Y lo hace Pues llevado por todos los colectivos de la Hermandad Como costaleros, manto y salla, romanos, celadores Y otros colectivos que componen la Hermandad Cernicalera A la finalización del Viacrucis se realizará el tradicional besapiés del Señor Y siguiendo con la Hermandad de la Soledad Hay que comentar que este fin de semana Comienza su solemne septenario En honor a Nuestra Señora y Madre de la Soledad Este septenario que se hace en memoria de los acervos dolores Que padeció en la Sagrada Pasión y Muerte de su Hijo Jesús El culto que tendrá como primer día este sábado Da comienzo a las 8 de la tarde Con el rezo de la Corona Dolorosa Y la celebración de la Eucaristía Su orador sagrado Es el reverendo padre Don Francisco José Duarte Maqueda Párroco de la Iglesia de San Vicente De la localidad de Tocina Y solemnizará estos cultos El Coro de la Soledad Ya el domingo Tenemos muchas ganas de escuchar El pregón que va a oficiar Sor María Teresa Avellaneda Ruiz Que es la encargada de saltar nuestra Semana Santa Además lo hace de una forma histórica Es la primera mujer que da un pregón oficial En nuestra localidad Sor María Teresa Avellaneda será presentada Por su sobrino Alejandro Blasco Avellaneda El pregón dará comienzo a las 12 y media del mediodía En la Iglesia Matriz de San Juan Bautista Y Radio y Televisión Marchena Como es habitual Con el equipo de A esta es Estarán allí para ofrecerles Desde las 12 del mediodía Todo lo que acontezca en San Juan Y llevársela hasta su hogar Y todas partes del mundo Concluimos nuestra agenda Contándoles que la hermandad del Cristo de San Pedro Está repartiendo todavía sus papeletas de sitio Hasta mañana viernes De 8 a 9 y media de la noche Y la hermandad de Jesús Es otra que también lo está repartiendo Este sábado El próximo lunes Martes De 7 y media A 9 y media de la noche En su casa hermandad De la calle San Miguel Pues continuamos aquí En la sala carreras Y vamos ahora con El tras el misterio Ese momento Y ese acertijo Que les proponemos Para que ustedes Se pueda llevar Una de esas dos entradas Que hoy les regalamos Para el concierto Que tendrá lugar El próximo 21 de marzo En el auditorio Pepe Marchena De este concierto Cristo, Pasión y Esperanza De Cantores de Gispalía Antonio Hoy lo vamos a poner Fácil, medio fácil O muy difícil ¿Cómo va a ser esto? Bueno Si quieres damos ya De entrada una pista extra Es algo que está de moda Está de moda últimamente Y que Bueno Después de dar las tres pistas Se darán cuenta Nuestros televidentes De que en verdad Es fácil Bueno El premio lo requiere Así que Ya saben que tienen Una entrada doble Es decir Le estamos regalando 30 euros Por acertar Esta adivinanza Detrás del misterio Que comienza con esta pista Bueno Es una primera pista Que es muy cortita Pero que Bueno Aclara mucho Por lo que te he dicho antes Porque es algo Que está de moda este año Nací hace 100 años Nací hace 100 años Es decir Que lo que sea Este traje del misterio Cumple su primer centenario En este 2018 Bueno Un siglo de historia Vamos a ver Que es lo que Busca hoy Nuestro amigo Antonio Ya saben Que si tienen alguna idea Jueguen en casa 652-900-132 Que es nuestro whatsapp Nuestro correo electrónico A esta es marchena Arroba hotmail.com En twitter Facebook Instagram Tecleando A esta es marchena Luego le damos más pistas ¿Verdad Antonio? Y lo ponemos un poquito más fácil Este domingo 18 de marzo Sigue el pregón oficial De la semana santa 2018 A través De radio Y televisión marchena A las 12 del mediodía Y desde la iglesia parroquial De San Juan Bautista Les ofreceremos en directo Las palabras De nuestra pregonera Sor María Teresa Avellaneda Recuerden El pregón oficial De la semana santa 2018 En directo Desde las 12 del mediodía Por radio Y televisión marchena Parece que fue ayer Pero ya han pasado 30 años Desde que un grupo de jóvenes Se aventuraron en crear Una banda de cornetas y tambores Fue concretamente En mayo de 1988 Cuando comenzaron Aquellos primeros ensayos Bajo el auspicio De una jovencísima hermandad La de la borriquita Por aquella época Su hermano mayor Era Raúl Vega Melero Y su primer director Fue José Enrique León Serrano Hicieron su primera aparición En la cabalgata de Reyes De 1989 Y aquella primera semana santa Acompañaron A cinco cofradías Es en 1992 Cuando se estrena El nuevo uniforme Que además Pronto sería Muy imitado Por muchas bandas De la época Además Que se forma La banda de cornetas y tambores De nuestro padre Jesús de la Paz La cual Serviría de cantera Y poseía Sus propios contratos En Semana Santa En 1994 José Montes Palma Se hace responsable De la dirección musical De la banda Participación fundamental Para el crecimiento musical De esta Tanto entusiasmo Hizo que aparecieran Marchas propias Y con todo ello La realización Del primer trabajo discográfico Entre Palmas Y Olivos Era El año 1996 De este disco Cabe destacar Que dos marchas Aparecen En un capítulo Dedicado A la Semana Santa En la serie De televisión española Cuéntame Se destaca también Su participación En el concierto De la Torre del Oro Con las cigarreras En honor A Santa Cecilia Ya en el año 1998 En 1999 Se unifican Las dos bandas Existentes En la hermandad Ganando así En número de componentes Y en calidad Y sonoridad En enero del año 2000 La banda recibe La imposición De la medalla De la hermandad Granadina Del gran poder Por los lazos De unión Y fraternidad Que entre la banda Y la hermandad Existían Y siguen existiendo El repertorio De composiciones De marchas propias Sigue aumentando Lo que lleva A la formación musical A realizar Una nueva grabación En diciembre Del año 2002 Con el disco La Palma Que como el anterior Está lleno de ilusión Y de entusiasmo Con la mayoría De composiciones Hechas por componentes De la banda Se puede ver El gran esfuerzo Desarrollado Por esta formación Y el claro síntoma De superación Que siempre ha tenido La misma Desde su creación A partir de entonces Su prestigio Salta por todos Los rincones No solo de Andalucía Sino en las afueras De ella Además Participan en conciertos Como el de Pliego De Priego de Córdoba Dos hermanas Marchena Y así Un largo etc Los zones De María Santísima De la Palma Llegan hasta La mismísima Sevilla Donde llegan a tocar En Munarco En el año 2004 Y en 2003 A una hermandad de gloria De la Virgen De Los Ángeles El capítulo más triste De la banda De cornetas y tambores María Santísima De La Palma Llegó a finales Del año 2008 Con la muerte De su eterno director Sergio Rodríguez Herrera Un duro golpe Que no solo sintió La banda También Toda la marchena Cofrade Sergio Rodríguez Herrera Fue miembro de la banda Desde su fundación Y además Director de ella Junto a Juan Carlos Verdugo Roldán Pero este trágico momento No hizo que la banda Decayera Todo lo contrario Les dio mucha más fuerza Para seguir adelante Y poder contar En esta cuaresma 2018 Que son ya 30 los años Que siguen poniéndole Banda Sonora A Marchena Y su Semana Santa Mándanos su opinión Por Whatsapp En el 652 900 132 A través del correo electrónico En aestaesmarchena Arroba Homemail Y agréganos A las redes sociales Facebook Twitter E Instagram Tecleando A Esta Es Marchena Bueno pues Estamos celebrando Ya lo saben El 30 aniversario De esta banda De cornetas y tambores María Santísima de la Palma Y ahora vamos a hablar Con componentes Que han estado En sus filas Durante muchísimos años Y algunos Que aún continúan Porque son El pasado Y el presente De esta formación musical Vamos a empezar Pues saludando A José Antonio Melero José Antonio Buenas noches Buenas noches A Alberto También vamos a saludar A Juan Luis Melero Juan Luis Juan Luis López Melero Perdón Juan Luis López Juan Luis López Perdón También a Álvaro David Arcedo Buenas noches Buenas noches Y a Marco Antonio Ramírez Marco Antonio Buenas noches Buenas noches Vosotros Contadme Cuántos años lleváis En esta banda De María Santísima de la Palma Yo Me considero Que soy desde el comienzo Aunque no toque el primer año Me considero ya de los 30 años He tenido alguna ausencia De un par de años O tres Algunos intervalos Pero vamos Que yo me considero De los de los 30 años O sea que Aunque ahora mismo No estés tan activo Tu corazón sigue en la palma Siempre Aunque algún año He echado No lo he dedicado Por completo El año entero Ensayo y demás Y yo siempre He echado Vamos A la disposición De la banda Lo que le haya Hecho falta Siempre Bueno ahora vamos a seguir Después preguntándole Al resto de componentes Pero quería preguntarle A Juan Luis López Que En aquel 1988 Cuando se fundó Esta banda Era el hermano mayor De la hermandad De la borrequita En aquel año Yo ejercía como tesorero De la hermandad Bueno Estaba en la junta Pero fuiste el primer director De la banda Bueno director No lo he sido Musicalmente Mis conocimientos Han sido muy Muy cortos Yo pertenecía A una junta provisional Que había en esos momentos La cual El hermano mayor Oficialmente Era Manolo Clavijo Médico Que conocemos Hoy todos Y estábamos allí Raúl Vega Estaba al frente De la hermandad Con él José Claudio Benítez José Manuel Camero Antonio Martín Y yo Prácticamente Éramos un grupo Muy reducido Los que estábamos Llevando a cabo En aquellos años La labor De sacar La hermandad Adelante Y la idea Pues surge Un domingo De resurrección Terminado La clásica El clásico día De recorrer Las estaciones Y demás Cuando terminamos En San Agustín Nos fuimos a tomar Una cerveza Y unas tapas Que teníamos ya Hambre y demás Y claro La hermandad En aquellos entonces Pues teníamos Un poquitos hermanos Nos llegábamos A 200 prácticamente Lo que era La vida de hermandad Se reducía A la cuaresma Los ensayos Y poco más Y estábamos allí Muy inquietos Que podíamos hacer Para darle un poco De vida En aquellos Tiempo A la hermandad Y surgió allí Con la calor El hecho De vamos a hacer Una banda De conectas y tambores Nos calentamos Aquel día Y aquello Lo pusimos en marcha Vamos Lo pusimos en marcha Y fue de decirlo Vamos a empezar Se trajeron Ocho o nueve cornetas Cinco o seis tambores Se empezó a ensayar En los terrenos De la De la estación No, no Primero fue en la estación Empezamos a ensayar allí Fuimos poco a poco Comprando más instrumentos Fuimos La idea no era de tocar Porque entonces Únicamente La única banda Que había en Marchena Era la banda Del Dulce Nombre No queríamos En ningún momento Ni molestar Ni tener ningún Malentendido con ello Fuimos aporreando Muchas puertas Como por ejemplo La puerta De la casa de Daniel Que está en la banda Desde que se fundó De sus hermanos Gente que había pertenecido Que había tocado ya Con anterioridad Alguna banda Y que no estuviese en ese momento En activo En la banda Del Dulce Nombre Y ahí Se fue formando Un pequeño grupo Un pequeño grupo Y Aquello iba Y no iba Medio que Y no No llegaba A coger aquello forma No llegaba a coger Aquello forma Porque tampoco Se quedó nadie a cargo En principio de la banda Lo mismo bajaba un día Camero a los ensayos Que bajaba Claudio Que bajaba yo No tenía aquello Pero bueno Aquello iba marchando De una manera un poco especial No llegaba a cuajar Y entonces Creo que fue en septiembre Pues nos convocó Manolo Clavijo Y nos dijo Que aquello Que no Que aquello no iba Y que aquello Que él quería Su idea era De darle el cerrojazo Antes de hacer más inversión Y hacer más gastos Y entonces pues Yo le dije Digo Manolo Vamos a hacer una cosa Dame un mes A ver si yo Por mi cuenta Con el grupo que hay Soy capaz de darle A esto un poquito De giro y demás Y si en un mes Vemos que no marcha Pues abandonar el proyecto Y en aquel mes Pues yo no sé Cómo fue Y a veces Fueron apareciendo gente Gente Llamada por el tema Del toque De cornetas y tambores Porque como sabéis La otra banda Era agrupación Que en aquellos momentos Cigarrera ya iba muy fuerte Estaba muy de moda Y demás Fueron apareciendo gente Como Kiki Como Zarbá Como Miguelito Ojeda Oye y aquello fue Empezó a tomar forma En aquel mes Aparte también Parece que nos cayó Como del cielo Que aquella empresa Cubo Marchena De confesión De Confemartia Creo que se llamaba En aquel entonces Hizo unos trajes De músico Para una banda de Valencia Se lo dejaron Los trajes Tirados Se quedaron Veintitantos trajes En el ayuntamiento Nos llamaron Mira que aquí hay unos uniformes A ver si los podéis adaptar Oye y aquel mes Aquello dio un giro Que no nos lo esperábamos La verdad que fue una sorpresa Y aquello ya a partir de aquello Empezó a coger forma Hablamos con el ayuntamiento Le dijimos que si podíamos Tocar en Reyes Nos apoyaron Nos dieron aquella oportunidad Oye y a partir de Reyes Vio la gente Que aquello Que aquello estaba en la calle Y aquellos tres meses De Reyes A Semana Santa Pues mira Pues se consiguió Se salió con un grupito De treinta Que en aquel entonces Una banda con treinta Pues estaba Más o menos Más o menos bien Decente Y se salió aquel año A la calle Con mucha alegría De hecho Se tocó aquel mismo año A la hermandad de la Veracruz No sé No me acuerdo exactamente Si es que la banda Que venía No podido Y demás Y confió en nosotros Y confió en nosotros Y de Córdoba De la hermandad de Pasión Se enteraron Por medio de Raúl Que tiene familia allí Vinieron a vernos Firmaron el contrato Para nosotros Fue una locura Y a Córdoba Y a Córdoba A tocar el primer año A una capital Con treinta Que es lo que íbamos Con los puestos Y aparte también Se tocó en Morón Por la mañana De Cruz de Guía En el Nazareno Y por la noche En el Paso del Santo Intierro Fue una aventura Muy bonita Y al final Tuvimos la suerte De que cuajó Y después Ellos están aquí Los que están aquí delante Que están prácticamente Desde los inicios Y muchos que no están Aquí en la mesa Pero que Que han empujado Y han empujado A que esto vaya rodando Y vaya marchando Como lo ha hecho hasta hoy Con sus artibajos Evidentemente Pero Bueno Dani Que hoy me acabo de enterar Que te llamas Álvaro David Dani Para todo el que te conoce Una banda Que Al principio ¿Cómo os acogió Marchena? Porque para esto De los cambios A veces Somos un poquito reacios Y ya había una agrupación Una nueva banda ¿Cómo la tomó El público Cofradi Marchena General? Pues el público Lo tomó muy bien Mucho apoyo Nos daban mucho apoyo Estaban siempre En lo alto de nosotros Lo que necesitáramos Estaban con nosotros En total Muy bien Para mí Estuvieron muy bien Y siguen estando Hay mucha gente Detrás de nosotros Que están Con nosotros Bueno Y tuviste tanta aceptación Y tanto éxito Que de hecho Tuviste hasta una banda infantil Que también dependía De la misma banda Sí, sí, claro Esa banda se formó Con la intención De cubrir baja De la banda grande Pero Fue tan bien Que incluso Entraba gente De la calle Y no entraba gente De la banda Infantil Y estuvo Bien Recuerdo yo Recuerdo yo Que Si no recuerdo mal Le llegaste a tocar La banda infantil Muchos años A San Juan ¿No? San Juan de Mangeliza Sí es que tuvo Su Semana Santa propia Sí, sí Igual que nosotros Nosotros salíamos Cinco o seis días La semana a tocar O siete Ellos salían Otros cuatro o cinco Como que ellos Eran independientes Ellos se Se mantenían solos La banda tenía Todos los años Sus contratos Y su presupuesto Independiente De la banda grande Se consiguió Hacer los mismos Uniformes Y vamos Tenía La mala suerte Que solamente Pudimos mantenerla Quizás que fueron Siete o ocho años Pero todos los años Salían y tenían Cinco o seis Cofradías Y tocaban detrás Por ejemplo En el paso Del miércoles santo De Es hija De Que le hemos tocado También De la coronación La coronación Iban a Armería Capital Fueron a Armería Capital Varios años Tocaron A Aguilar de la Frontera Vamos Prácticamente igual que nosotros Tocaban caí todos los días Tocaban cuatro o cinco días Era más complicado En aquellos tiempos Tocaban lunes y martes Como hoy Sí, claro Pero después El miércoles, jueves Y viernes santo Los dos contratos Hacían prácticamente Todos los años Llegaron Incluso llegaron Llegamos Se llegó a tocar juntos Las dos bandas La madrugada Del jueves santo Se tocó aquel año La madrugada del jueves santo En Golubera Que querían una banda Muy grande, muy grande Digo yo aquí Vendo lo que haga falta Yo te pongo las dos bandas ¿Cuánto? 40 y 40, 80 Entonces no eran los números De las bandas Y fuimos a aquella madrugada De la noche Del jueves Del miércoles al jueves A Golubera Y tocaron las dos bandas Juntas Aquel día José Antonio Uno de los grandes proyectos Y uno de los grandes momentos De la banda Llegó precisamente Con vuestros trabajos discográficos Entre Palmas y Olivos La Palma Quizás ahí se quedaba reflejado El gran trabajo que estabais haciendo ¿No? Pues sí Primero lo grabamos Creo yo que en el 95 ¿No? ¿Fue Juan Luis? Salió en el 96 Lo grabamos en el 95 ¿Cómo era? ¿José Torrán? No El técnico Era muy famoso Entonces Que es el que grababa Los discos de El técnico Martín ¿No? También Yo creo que era Torrano ¿No? El técnico Pero vamos No me acuerdo Era famoso Era famoso En ese momento Ya casi 20 años de eso ¿No? Y no 20 años 22, 23 años ya Claro, claro Y fue una experiencia muy bonita En el primero El segundo No llegué yo a tocarlo A grabarlo Y el primero Eso fue fenomenal Nosotros que no No habíamos visto Un estudio de grabación Ni nada parecido Y estuvimos allí Haciendo madrugada Y todo Unas obras interminables De grabación Y yo tuve una experiencia muy bonita La verdad No, yo creo Que fue un antes y un después Marchena Sobre todo el disco Entre Palma y Olivo Yo creo que estamos todos de acuerdo Que fue un antes y un después ¿No? Y sobre todo la estructura Que tenía De la saeta De Era el que conoce La Semana Santa de Marchena Y el que no la conocía Escuchándolo Casi lo podía ver Lo que De lo que trataba La Semana Santa de Marchena De hecho apareció Incluso un fragmento De este disco En la serie de éxitos De Televisión Española Cuéntame 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 Sí Salen varias saetas Y unas trofas De una marcha En una parte Fue Fue una noche apoteósica Porque aparte estuvo Diluviando Toda la noche Toda la noche Y aparte No solamente fue la banda Vino María Eugenia Vino tu Tía O tu madre Claro Es que tienen que grabarse todo La saeta Después claro Ellos pensaban Que allí iban a llegar Iban a grabar Y se grababa una voz Después se grababa Era un mundo nuevo Para nosotros Ahora se grababa la primera Ahora la segunda Hay que repetir Aquello fue una noche Interminable Bueno Y habéis comentado Que empezasteis A ensayar Los ensayos En Por la estación Después ¿Cómo ha sido la evolución? Porque después habéis estado Muchísimos años Yo recuerdo toda la vida Tocando allí En los terrenos De la feria ¿Cómo ha sido la evolución? De la estación Nos fuimos En el matadero También estuvimos Pues empezó realmente No De la estación Se fue al matadero Al matadero Y después nos fuimos Que lo que hizo Lo de Rubén Al campo Fútbol En Marchena ¿No? Al poli Y después de Navidad Nos fuimos al polideportivo Y ahí acabamos La primera Semana Santa Después ya nos quedamos ¿Dónde está la Cruz Roja? Ahí estuvimos Ahí estuvimos Varios años Lo que era Antiguo Marciense En el otro lado Cuando estaba haciendo Aquella obra Allí estuvimos unos años Hasta que después Ya nos vinimos a A la feria A los terrenos de la feria Y antes estuvimos En Lo que es Los talleres Sánchez En las planas también Estuvimos Varios meses también También Todo Todo Ha descubierto ¿No? Todo ha descubierto Eso de una nave Eso que es lo que es ¿No? Era impecable La nave la alquilamos nosotros Para Para preparar Segundo trabajo Discográfico Que alquilamos una En ¿Dónde era? En la ventilla En la ventilla Pero no es la que cogimos después Es decir Una más al fondo Que le alquilamos un mes o dos Para preparar discos Para estar cerraditos Como siempre tocábamos fuera Tocábamos fuerte Y alquilamos un par de meses Y después Alquilamos otra en la ventilla Que dan a la carretera Tuvimos una nave tuya también Sí, tuvimos en una nave Que yo tenía una empresa Y tuvimos la nave Tuvimos también un tiempo Y después Hasta lo que tenemos ahora Vamos En esas intermedias de alquilaces de nave Es mostrar en los terrenos de las ferias Porque lo que nos duraba la nave Era Nada El tiempo de preparar un disco Preparaba el disco Después Probábamos en En la que daba A la carretera de parada Y así nos fuimos directamente A lo que tenemos ahora Y hasta el día de hoy Podemos mantenerlo Nos cuesta trabajo Pero bueno Ahí estamos Luzando Bueno y ¿Cómo veis la banda en la actualidad? Porque hemos hablado del pasado ¿Cómo es la banda de María Santísima de la Palma En este 2018? José Antonio ¿Tú cómo la ves? Yo lo veo que Como tú sabes Hay muchos artibajos en las bandas Sobre todo En la cantidad de bandas Que tenemos aquí en el pueblo Y hace un par de años Tuvimos un bachecillo De ausencia de componente Y yo ahora mismo Yo creo que va para arriba Otra vez esto Destiro vamos Esto vamos Y si ustedes habéis escuchado Los conciertos Que hemos tenido anteriores Ya se nota más Más calidad Y más componente Y vamos Yo veo que está Otra vez Con ánimo De seguir para arriba Dani ¿Qué significa para ti La banda de cornetas de tambor María Santísima de la Palma? Tú que llevas también Tantos años ahí Bueno para mí Significa todo Todo Porque De tanto que se ha pasado ahí Tantas cosas Que Personas que ya no están Muchas cosas Que para mí Significa todo Todo Y ahora con mi hijo Tocando Pues Cada vez quiero más Significa todo Para mí Bueno pues Yo me quería Os quería Bueno felicitar Por este Treinta aniversario Juan Luis Alberto A mí me gustaría Ya que estamos aquí hoy En nombre de la banda De todos los componentes Pues felicitar A José Antonio Fernández Reina Que recibió el domingo Ese gran homenaje Le concedieron Le concedieron el llamador De plata De Arturia Con Frader Llamador Porque él también Pues nos ayudó muchísimo Aquellos primeros años Él Tanto con una banda Como la otra Que entonces Era más pequeño Hoy día Hay más madurez Más edad en la banda Era el muy niño Y él Cada vez que hacía falta Iba con una banda Con la otra Cuando se desplazaba Pendiente a ello Era como un padre Para todos los componentes Otra de las labores Más que yo creo Que hay que reconocerle A nuestro hermano José Antonio La verdad es que El homenaje ha sido Bastante merecido La verdad Muy bien Pues lo dicho José Antonio Juan Luis Dani y Marco Enhorabuena Por estas tres décadas En el mundo de la música Por llevar el nombre De Marchena Tan alto Y nosotros Que os parece Pablo Si ahora que los tenemos En el escenario Escuchamos un poquito más De esta banda Venga Yo por mi encantado Vamos a dejarles ahora A ustedes con La banda de cornetas Y tambores María Santísima de la Palma Aquí en la Sala Carreras Interpretando otra de las marchas Este domingo 18 de marzo Sigue el pregón oficial De la Semana Santa 2018 A través De radio Y Televisión Marchena A las 12 del mediodía Y desde la Iglesia Parroquial De San Juan Bautista Les ofreceremos en directo Las palabras De nuestra pregonera Sor María Teresa Avellaneda Recuerden El pregón oficial De la Semana Santa 2018 En directo Desde las 12 del mediodía Por radio Y Televisión Marchena Kis que lailles Músculpa Y Televisión Marchena Y Televisión afraid De la Semana Santa ¡Gracias! 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 A esta es, como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos cortado, desmigado o envasado y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. La base de tu salud comienza en tus pies, por eso en Clínica del Pie Podomar ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado, realización de plantillas personalizadas, eliminación de durezas y callosidades, tratamiento de verrugas y del pie diabético, tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar, calle Marco Ruiz, esquina calle La Mina. En Diven trabajamos desde 1995 con un único objetivo, que nuestros clientes descansen cada día mejor, 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar, diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama, para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. Diven, todo para el descanso. ¿Estás seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿Conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿Sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿Se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? Todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones en PESA Asesores. Aljibe, aceite de oliva virgen extra, prensado en frío y sin filtros. Aljibe, descubre el auténtico sabor natural. Pídelo por su nombre. Aljibe, oro de las arenas. Regala el pack de dos botellas de aceite de oliva virgen extra Aljibe. Marciense de aluminio, inmejorables precios en mosquiteras. Una amplia gama para puertas y ventanas, con un cuidado diseño y funcionalidad, y una extensa gama de colores. Y la novedad de mosquiteras diseñadas para filtrar el polen. Ventanas con doble acristalamiento que aislan del frío, del calor y del ruido. Puertas de aluminio blindadas en todos los estilos, colores y acabados, imitación a madera. Además de todos los trabajos en aluminio y cristalería. Cuando piense en aluminio, piense en Marciense de aluminio. No somos mejores, somos diferentes. Muebles Sardia, con más de 50 años como fabricantes, estamos especializados en crear espacio diseñado para ti, con los ajustes que necesitas y tus preferencias, porque somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades, cuidando todos los detalles con la máxima calidad y distinción que ofrece un producto fabricado manualmente. Gessiline, el mejor internet para empresas y particulares, con tarifas adaptadas a sus necesidades, cobertura en zonas rurales y la posibilidad de centralita virtual. Nuestras tarifas móviles te sorprenderán, con llamadas ilimitadas y 3 gigas de datos por solo 14,90 euros al mes. Descubre la que mejor se adapta a ti. Estudiamos su factura sin compromiso. Tenemos servicio técnico propio. Gessiline, calle Enrique Camacho Carrasco 23. Porque la salud del costalero es importante, en Ortopedia Marchena disponemos de fajas y rodilleras adecuadas a cada necesidad. Además de andadores, productos de rehabilitación y ayuda, alquiler y venta de camas y grúas o prótesis de mama. Le ofrecemos atención especializada y personalizada y estamos concertados con el SAS. Ortopedia Marchena, en calle Antonio Díaz, 22. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marchense te ofrece el mejor surtido en sartenes, ollas, cuchillos, envasadoras al vacío y accesorios. Y cómo no, para tus dulces, todo tipo de moldes y complementos. Comercial Marchense, productos de primera marca con garantía, al mejor precio. En Cocinas y Vestidores Jiménez sabemos que realizar un excelente trabajo significa hacer feliz a nuestros clientes por muchos años. Y esa es nuestra meta. Nos diferenciamos por ofrecer los mejores acabados con calidad en cada detalle, con una amplia gama de materiales de última tendencia. Con diseños por ordenador para hacer realidad tu proyecto soñado y, por supuesto, al mejor precio garantizado. Visítanos en calle Niño de Marchena, 47, en Aral, en calle Óleo, 66. Ahora en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera. Centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. Dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida. En noblemix.es somos líderes en marketing promocional y productos promocionales personalizados. Somos especialistas en la organización de todo tipo de eventos deportivos. Nosotros lo importamos o fabricamos. Nosotros lo personalizamos y nosotros lo entregamos. Trabajamos en intermediarios, con lo cual el ahorro es insuperable. Les ofrecemos y garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Noblemix vuela. ¿Y tú? ¿Vuelas? Recuerda, noblemix.es Dentista Elisa Isabel Guisado González. Mejoramos el diagnóstico de nuestros pacientes con un nuevo aparato de TAC con imágenes en 3D, además de radiografías panorex y teleradiografías. Incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente, una alternativa segura y efectiva. Somos especialistas en blanqueamiento dental y ahora ofrecemos relleno de labios con ácido hialurónico. En Dentista Elisa Isabel Guisado González cuidamos tu boca con la mejor sonrisa. Calle Padre Isaac Morillo 23. Averol es una empresa joven y con gran experiencia en el sector de la decoración. Descubre nuevas ideas para renovar tu hogar como estuco, microcemento o pinturas decorativas y acabados en diferentes texturas, maderas, efecto piedra o ladrillo, mármol. Te aconsejamos y asesoramos. Conoce todos nuestros trabajos buscándonos en Facebook. Averol, calle Niño Marchena 43. Que este programa sirva de homenaje a todos aquellos hombres que aportaron a nuestro pueblo, toda su pasión por la música. A esos jóvenes que con el fruto de su esfuerzo y labor de día tras día, hacen posible la música de nuestra semana mayor. Porque su ejemplo sirva de ánimo a todos los que comienzan. ¡Gracias! 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 A esta es... Muchos cofrades y miembros de Junta de Hermandad se han tatuado la tecla del F5 en su dedo índice para consultar los pronósticos meteorológicos para la Semana Santa sin duda el evento más importante y multitudinario que se celebra en nuestra localidad Una de las preguntas más requeridas en los últimos días es si se registrarán precipitaciones a partir del Domingo de Ramos La respuesta a todavía muchos días del inicio de la festividad es una incógnita aunque una serie de consejos nunca viene mal Hay que tener claro que las páginas de predicciones a largo plazo como AkuWeather se basan en modelos de naturaleza matemática y carecen de fiabilidad a corto y largo plazo Por otra parte la EMET que lanza unos partes a corto plazo escritos y personalizados hace unos estudios de las zonas del país con una alta fiabilidad y genera unas predicciones matemáticas por municipios que deben ser cotejadas con los pronósticos por escrito El icono que genera más pánico en Semana Santa es el 100% de probabilidad de lluvia Los tantos porcientos apuntan simplemente al porcentaje de, en términos coloquiales, mapas de predicción que dibujan un escenario de lluvias Una alta probabilidad de lluvia no está relacionada con la cantidad de agua que regará a una zona determinada sino con la posibilidad de que se registre algún tipo de precipitación Uno de los foros de mayor rigurosidad es el de la página web cazatormentas.com en la que varios de los aficionados más duchos en la materia a nivel autonómico ayudan a predecir qué tiempo imperará en nuestra localidad o Sevilla durante la Semana Santa A nivel provincial los perfiles de Twitter de El Tiempo Sevilla, Meteo Utrera, Meteo Morón o Meteo Gerena Ayudan a conocer qué escenario marcará el día a día Y aquellos que confíen ciegamente en sus pronósticos al estado del caprichoso cielo en Huelva pueden bucear en los mensajes de Meteo Huelva Vamos con este tras el misterio que les estamos proponiendo hoy desde la Sala Carreras Antonio poníamos una pista que ya tiene alguna respuesta pero que nosotros le tenemos que decir a nuestros televidentes que no gana el primero que acierta sino que entre todas las respuestas acertadas hacemos después un soltero Si no más de uno Alberto ya tendría una vajilla completa porque hay muchos televidentes, muchos oyentes que están ahí al acecho y en la primera pista muchos de ellos aciertan, la verdad La verdad que sí, hoy estamos regalando una entrada doble para ese espectáculo que tendrá lugar el próximo 21 de marzo, miércoles de Pasión en la Sala Auditorio Pepe Marchena Ya saben, Cristo, Pasión y Esperanza el nuevo espectáculo de Pascual González y Cantores de Ispaliz que va a estar en nuestra localidad Para optar a ese premio, pues le vamos a dar la segunda pista y ahora les digo las vías de contacto que seguro que ya se la saben La primera pista, la vamos a repetir, Alberto, decía así Nací hace 100 años y la segunda pista, aunque nací en Sevilla muchos piensan que estoy inspirada en una imagen marchenera Bueno, pues ya me estoy haciendo un poco la idea No está tan difícil conseguir esta entrada doble ¡Qué fácil, hombre! Esta noche 652-900-132 en nuestro WhatsApp aestaesmarchena.com Si nos quieren contestar a través del correo electrónico Twitter, Facebook e Instagram tecleando aestaesmarchena Continuamos en Aestaes Bueno, 30 años cumple la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma De todos es conocido que durante muchísimos años esta formación ensayó a la intemperie en los terrenos de la feria pero hoy en la actualidad tienen un local estupendo un local que vamos a visitar en esta noche de ensayo donde nos van a mostrar todo lo que tienen ahí dentro y las buenas convivencias que también echan entre todos los componentes Bueno, pues ya estamos en el interior de este local de la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma un local que, bueno, la verdad es bastante amplio se está muy cómodo decíamos al principio que durante muchos años esta formación ha estado ensayando a la intemperie sin embargo, han conseguido un buen local de ensayo vamos a hablar con el director musical Rubén Rey, buenas buenas, no sé y también con Juan Manuel de los Reyes que es de la junta directiva, ¿no? de la banda buenas, no sé decíamos que buen local es el que habéis conseguido tener a lo largo de, después de muchos años, ¿verdad? de estar ensayando a las afueras, a la intemperie, con frío, calor pues imagínate, la banda tiene 30 años de historia pues desde el 2008 que decidimos, pues, asunto de nuestro director eterno que era Sergio pues, de diversas enfermedades y demás pues decidimos, entre todo, pues, hacer un local buscar un local porque dado su enfermedad, pues, no podía estar con nosotros que es que le venían a ensayar y demás y nos decidimos pues entonces llevamos desde 2008 hasta 10 añitos con este local y mira, pues gracias a Dios para todo el frío que hemos pasado durante nuestra época está bien Juan Manuel, pero a mí me llama la atención que vosotros cada vez que recordáis la historia de vuestra banda los años más felices los encuadráis en aquellos ensayos que hacéis en las pistas de la feria pues tú imagínate el local, ahora que hay lo que es la gaceta de Pepe Marsena digamos, lo que es el auditorio yo me he tirado allí meses y meses pitando agua frío viento, allí con mi cornetita me tiraba dos horas solito pim, pim, pom, pom, pom y eso se recuerda mucho a Fatiga pero eso es lo más grande que ha vivido uno para poder estar donde estamos Bueno Rubén, ¿y cómo son los ensayos aquí? ¿Viene mucho la gente participativa en esta banda? Hombre, la gente pasaba un par de anillos que estaba un poquito más descolgada pero ahora la gente vuelve a estar colgada de lunes a viernes ensaya la banda y la gente hay gente que no puede venir todos los días evidentemente hay muchos padres de familia los estudios de los chavales y bueno, van compaginando y siempre habemos un número de componente mínimo para poder interpretar y tocar todas las marchas y ensayar y si vienen menos pues se va por voces Bueno, contarme porque estamos en la parte central donde son los ensayos ahí tenéis los atriles mostrarnos un poquito cómo es vuestro local ¿Cuál más? Pues nada pues como ustedes habéis visto a la entrada tenemos nuestro digamos nuestra salita con nuestra barrita Bueno, después no vamos a pasar por allí Bueno, ha dado una vuelta y si nos tomamos una... Pues eso tú sabes a la entrada tenemos nuestra barrita nuestras cositas y aquí tenemos nuestro local digamos donde nosotros hacemos aquí los ensayos ¿Vale? Tenemos nuestros atriles nuestras cositas y tenemos aquí también la parte de digamos lo que es la batería aquí digamos que es lo que forma la batería ¿Vale? Y aquí digamos que es las demás voces la primera, segunda trompeta primera trompeta segunda tuba, bombardino total y demás y ahí tenemos nosotros ahí enfrente pues nuestra oficina digamos donde estamos para los papeles para las partituras y demás y después la parte de arriba que después si quieres pues la vemos tenemos nuestra oficina digamos general y ahí es donde tenemos también los tamborcitos y las cositas guardaitas y el servicio para las cositas Bueno, me ha llamado la atención que la batería la percusión está como aparte ¿no? para que no se mezcle tanto con el resto de instrumentos ¿no? Claro, claro la batería al ser un sonido digamos más fuerte que lo demás pues tiene que tener una resonación un poco más cerrada para que no retumbe tanto si no aquí no es quien toque y esto también digamos que está digamos acorde con nuestro insonorizado dentro de lo que cabe está insonorizado y vamos que aquí se ha hecho unos ensayos muy buenos Rubén me llama la atención ahora que cumplís 30 años que tenéis por ejemplo entre muchas decoraciones y muchos recuerdos los carteles de los distintos aniversarios vamos a echarle un vistazo si os parece para que nuestra cámara también lo recoja un poquito ahí vemos los carteles que bueno han ido recordando las efemérides de vuestra banda ¿no? sí, lo pusimos esto a partir de este año pues lo retocamos un poco porque antes teníamos desde que entramos teníamos las tres vírgenes a las hermandades que le tocábamos aquí en Marcena y un compañero nuestro pues decidió cambiar un poco la decoración del local cambiando los cuadros de sitio y poniendo cuadros nuevos que no estaban por ahí y los ha puesto todo y nada es bonito que tú entres y nada más que entres te encuentras los seis cuadros de los aniversarios hasta los treinta y la viven de la Palma en medio y además Juanma veo ahí algo muy bonito ¿no? el galardón un poquito ahí de la tertulia cofrada del llamador también me imagino que cuando fuiste también llamadores de plata ¿no? bueno en este caso este si nos acercamos digamos que fue este fue digamos lo que es la actuación que hicimos nosotros el miércoles cenizas de este año ¿vale? el llamador pues casualmente no lo tenemos ahí está arriba en la oficina digamos central nuestra pero esto digamos que es la actuación que hicimos este miércoles de cenizas bueno y tenéis ahí incluso recuerdos ¿no? de la cuadrilla de costaleros en agradecimiento a tantos años de acompañamiento ¿no? tú imagínate que en treinta años que llevamos de existencia pues aquí hay recuerdos que vamos que tú no te puedes imaginar yo que paso y que a veces me lo digo uy mira es que no me acuerdo de todo vamos la verdad es que es muy bonito es que treinta años son muchos años en Alberto te cuenta que y date cuenta que hay seis cuadros y son cada cinco años es que he hecho en verdad he hecho muy poquita gente pueden decir que estén treinta años y como estamos la verdad la verdad que sí son muchos recuerdos y también muchas fotografías las que decoran este local bueno muchos recuerdos por ejemplo podemos ver ahí a vuestro director eterno ¿no? a Sergio Rodríguez que también está en uno de esos cuadros presente siempre en esta banda tú nada más que entras por las puertas lo primero que ves a él y eso eso va aquí a donde haga falta es el que tiene que estar aquí presente siempre bueno ¿qué os parece si vemos ahora otras estancias de este de este local de ensayo de la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma así que nos vamos a seguir dando una vuelta por aquí bueno nos encontramos ahora Rubén en la sala de juntas ¿no? que esta es la parte ya de arriba de vuestro local si aquí es donde venimos con las hermandades y con las corporaciones que quieran contratar la banda y aparte de ver abajo en lo que acabamos de ver de ensayo la banda pues venimos aquí aquí nos reunimos la dirección de la banda con la junta de las corporaciones que quieren contratar la banda tenemos tenemos las tres banderas que ha tenido la banda la primera bandera que tuvo la que está en el centro que después fue de la banda chica la segunda que es el guion y la actual que tenemos la verdad que ha hecho algunos viajes con vosotros ¿no? estas banderas y bueno también cuando la veis seguro que recordáis parte de vuestra historia de esas anécdotas que nos han ocurrido por toda la geografía andaluza ¿no? y española porque la banda ha estado presente en muchas partes ya ves la banda y fuera de Andalucía también ha estado yo personalmente que yo recuerde yo solo he tocado con la primera en la banda chica y con la actual que tenemos el guion no lo he llevado yo delante nunca me hubiera gustado pero yo era todavía músico para ese entonces bueno y aquí de nuevo claro 30 años atesorando recuerdos también podemos encontrarnos por ejemplo lo que estábamos comentando antes ¿verdad? Juanma el premio de marchineros del año que lo tenemos ahí y el llamador de plata ¿no? ahí sí que tenemos el llamador de plata ahí está el llamador de plata que tú diste antes también y aquí también tenemos como anécdota digamos o una cosa gurusa y bonita pues tenemos aquí la partitura digamos de en tu cielo de palma que de los compañeros de la recuperación musical dulce nombres que es una marcha dedicada al Sergio ¿vale? nos lo dieron nosotros en un certamen de ellos y la tenemos aquí con mucho cariño en nuestra oficina bueno ¿cuántos contratos se han cerrado aquí? pues aquí pues dos mil ocho parcaos han cerrado bastante ahora mismo no tanto como querríamos pero vamos poquito a poco pero vamos está bastante bastante ¿y cuánto habéis discutido Rubén? aquí también habéis discutido algunas cosas ¿no? y reído y llorado aquí muchas cosas aquí las reuniones importantes las hemos tenido aquí hemos tenido muchas audiciones muy difíciles también y las hemos tenido que darle aquí pero bueno ya está esto es una parte de de la historia ¿no? y del ir y el devenir de una formación que bueno que tiene 30 años de historia es normal que que al final bueno pues sufra altibajo momentos mejores peores ahora estáis en un momento dulce porque 30 años y además en una cuaresma donde no estáis parando pues no gracias a Dios no hemos parado y además en este 30 años de que llega una banda hay que disfrutarlo al máximo y todo lo que venga poco es pero gracias a Dios no hemos parado y lo que queda bueno vamos a bajar ahora porque antes de que comience el ensayo pegar a tomarnos un refresquito o algo y hacer también tertulias y también ahí también se cierran muchas ideas seguro los mejores pastos y los mejores tratos se hacen en una barra así que venga vámonos para abajo vamos a descubrir la entrada pues nos encontramos ahora sí en la entrada de este local de ensayo en el lugar donde decíamos nosotros que se hacen buenas reuniones buenas tertulias y en la barra como dije antes donde se hace los tratos y aquí recordando y tú viendo esto aquí ha estado pasando muchísima gente y el último director musical que tuvimos que era Francis y demás tuvimos aquí mucho rato mucho tiempo conversando y con nuestro director también un sábado qué voy a decir de hecho donde mejor se hace los tratos es de que una barra bueno de la barra se encarga Ramón Ramón es nuestro nuestro comadero vamos a saludarlo vamos a pasar por la barra vamos a saludar a Ramón que él también tiene mucho que decir Ramón tú estás en la barra aquí siempre y cómo se portan los componentes de la banda bien 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 no y bueno vienes a todos los ensayos o faltas alguno todos los días vienen a los mismos todos los días no faltan alguno y tú en la banda cuando llega a Semana Santa cuando llega vuestras días de tocar qué es lo que hace que llevas el banderín ¿no? yo la banderín y te borbamos yo la que me mando ya lo cobro todo de otra forma a mandar ¿no? a mandar bueno pues después nos tomamos contigo contigo algo Ramón vale y me decían cuando llegábamos a este local ahí si la mesa de camilla hablara porque aquí tenemos una mesa de camilla donde vienen pues las mujeres las novias la gente que le gusta estar en los ensayos de la banda bueno por ejemplo yo sé que aquí tenemos a una a una amiga que además es novia de uno de los componentes de Rubén precisamente ¿no? ¿cómo te llama? Tatiana Tatiana ¿y tú cómo llevas esto de qué? porque esto hay que ensayar mucho y estar muchos días aquí tú ya te habrás hecho una fan de la banda ¿no? bueno yo eso es refrán que si no puedes con el enemigo no te a él eso ya va conmigo ¿en realidad lo disfrutas o es un tema de discusión? porque las mujeres sufren mucho digo las mujeres las parejas de la gente que tiene una afición fuerte hombre discutía ya es que es para nada aunque le diga que no es que sí ya tengo que entrar por ahí ¿y no has pensado por ejemplo apuntarte tú también a la banda? no ya está ahí no yo ya demasiado que vengo pero ya está ahí ya no ya no bueno y el resto ¿cómo pasáis los ensayos? venís aquí me imagino a Echel un ratito y mientras esperás ¿no? cortamos nuestros trajes ya pasamos nuestros ratitos mientras salen los chiquillos que vamos a hacer por ello ¿y cómo están los ensayos? ¿van bien los ensayos o falta todavía que afiren un poquito? hombre yo lo veo estupendo yo mi banda siempre la veo estupenda toque malo toque bien para mí está bien siempre bueno pues que sigáis por aquí gracias por habernos atendido y que disfrutéis de los ensayos porque al fin y al cabo vosotras sois las más experimentadas en esto pues sí la verdad que estamos aquí para ello para todo lo que necesiten bueno nosotros ya hemos visitado este local de ensayos de la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma así que vamos a continuar en este especial que estamos dedicando al 30 aniversario de una de las formaciones musicales más marchereras y bueno que tienen más arraigo aquí en nuestra Semana Santa ¡Gracias! 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 Este domingo 18 de marzo sigue el pregón oficial de la Semana Santa 2018 a través de Radio y Televisión Marchena. A las 12 del mediodía y desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista les ofreceremos en directo las palabras de nuestra pregonera Sor María Teresa Avellaneda. Recuerden, el pregón oficial de la Semana Santa 2018 en directo desde las 12 del mediodía por Radio y Televisión Marchena. Vamos a charlar un poco ahora con los componentes actuales, con las personas que dirigen la actual banda de La Palma. Vamos a ello. Bueno, está con nosotros Rubén Reymelero, que eres el director de la banda. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Tenemos a Javier Luque, también por aquí. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Tenemos a Juan Manuel de los Reyes. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos también a Enrique Gil. Buenas noches. Bueno, contadnos un poco cuál es la situación actual de la banda. Cómo lleváis este 30 aniversario, cuántos actos habéis realizado, porque si no me equivoco, uno de los actos más importantes que habéis tenido en este 30 aniversario fue el concierto junto a las tres caídas de Triana, ¿verdad? Sí, ese fue, digamos, el inicio del 30 aniversario, digamos. Y después hemos tenido el llamado, hemos colaborado con su… vamos allá, no me sale. Con el cartel, ¿no? Con el cartel. Con la presentación del cartel. Con la presentación del cartel. También tuvimos el concierto de Sergio como todos los años, que al final le hicimos una pequeña sorpresa al tocar la fe enlaza con la marcha real. El programa que tenemos hoy y ya pues lo que nos queda hasta Semana Santa es los cantores de Hispales. Desde aquí agradecer al ayuntamiento que haya contado con nosotros. Que también es un acto y una cosa muy bonita la que se va a vivir el día 21, ¿verdad, Rubén? A mí nada más que me lo comentaron, yo dije que sí, del tirón, vaya. Y a ellos se los comenté y guau, estoy encantado. Con unos artistas tan buenos de colaborar con ellos. Y durante estos 30 años, ustedes que, bueno, aunque sois jóvenes, pero ya sois veteranos en la banda, ¿cómo habéis vivido estos años que habéis estado en la banda? Ha sido duro, ha sido también una trayectoria de muchas satisfacciones, ¿no? Supongo. Hombre, sí, en tanto tiempo había momentos buenos y también malos, ¿no? Estos son, igual que todas las bandas, son ciclos y se pasa por épocas mejores y épocas peores. Lo que pasa es que, claro, el de la gran familia de la banda te da mucha satisfacción a la hora de los ensayos, de tocar por ahí, conciertos, procesiones. La verdad que sí, hay mucha satisfacción. Yo recuerdo, porque siempre nos quedamos con lo bueno, con lo que no tenemos que quedar, pero yo una de las entrevistas que más recuerdo de nosotros es hace un par de años, cuando vino Juanma al programa, que quedaban casi por vencida a la banda y fuiste allí a decir, a dar un golpe encima de la mesa diciendo que la banda estaba bastante viva, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa época? Bueno, pues esa época fue... ¿Hace dos años? Hace dos años, hace dos años. Pues realmente era una época dura, dura en el sentido de que nos estaban dando por muertos y había poquita gente, pero lo poquito que había era claro y era bueno, ¿vale? Esto es como todo en la vida. Hay momentos buenos, momentos malos y hay momentos malos. Y si lo que hay es poquito, pero bueno y sano, eso va para adelante, pero del tirón. Y el que está en dos años que llevamos, pues va la cosita para arriba, gracias a Dios. Y seguiremos, seguro. Vosotros, Juanma, Enrique, Rubén, bueno, ustedes cuatro, digamos que sois los causantes, entre comillas, de este resurgimiento de la banda de la Burra y sobre todo musicalmente, ¿no? Porque teníais un estilo, digamos, más cigarrero, ¿no? Y a raíz de vuestra llegada, o no sé si un poco antes o un poco después, ha sido este resurgimiento y este un poco cambio de estilo, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros, digamos, somos lo que estamos, pero aquí somos todos. Aquí nosotros llevábamos, lo que estuvimos hablando de siempre, llevábamos un estilo, llegó el momento en el cual, pues, cambiábamos a otra cosita y uno fue aceptado y, pues, entre nosotros y entre todos los que estábamos aquí, pues, decidimos seguir lo nuestro, que es el sonido borriquero, como dices, ¿vale? Hacemos mucho y fue el año pasado o ese mismo año que estuvimos haciendo el concierto, me estuvieron diciendo gente de otras bandas que, después de unos cuantos de años, volvió a sonar la banda como era la borriquita, que es el sonido de la borriquita, no sonido cigarrero, que se ven ahora, ¿no? Cigarrero, ¿no? Digamos que había perdido la esencia, ¿no? Ayer día dije cigarrón y me lo masaca a mi compañero. No, digamos, Juanma, como que había perdido un poco la esencia, ¿no? La esencia nuestra es, no es un estilo propio, pero toca las cosas como nosotros sentimos y como somos nosotros. La palma, la borriquita, puede ser. Digamos que el culmen de ese estilo fue el día del concierto de Triane, cuando tocasteis vosotros, que tocasteis espectacular. Sí, sí, puede ser, perfectamente. Es lo que queremos transmitir cada vez que tocamos, esas fuerzas. En el estilo de las bandas de cornetas de tambores, pienso yo que, por lo menos personalmente, que el estilo va a ese sitio. Ya venirte a otra cosa, para mi pensamiento, es algo más, no sé, más música, más fino, pero menos pellizco. La corneta, al fin y al cabo, yo creo que es un instrumento que exige ese pellizco. Entiendo de que llevaríais preparando ese concierto, pues... Torme de enero. Torme de enero, sí, hombre. Había días que un poco repasábamos las demás cosas de repertorio, pero principalmente el mes de enero fue preparando las nueve marchas que tocábamos en el concierto de la caída. Pero esta banda se prepara, ¿no? Siempre estamos nosotros jugando nuestros ensayos, nuestras marchas para arriba, para abajo, tenemos actuación. En este caso, es que en esta banda nosotros siempre lo hablamos. Nos ponemos el traje, ¿vale? Y cuanto yo que nos ponemos el traje, negro. Tiene superpoderes. Y parece que tiene esos superpoderes y nos concentramos de una manera y expresamos lo que nosotros sentimos realmente. Por lo menos, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero que cuanto nos vemos el traje, la borrequita, la borrequita, y a la vista hasta aquel día parece que gustó y sonó muy bien. Además, el auditorio estaba lleno, vamos. Yo estuve allí, estuvimos nosotros. Estábamos casi al lado y lo comentábamos de la calidad que tenía la banda y la cantidad de gente que había también allí. Y muchas veces lo hemos hablado, Rubén, alguna vez que hemos tratado el tema, de las marchas que están de moda hoy en día, que siempre recurrimos a las mismas bandas, ¿verdad? A Triana o a Cicarrera o a la presentación, a las bandas grandes, que tienen en marcha las composiciones últimas que sacan, pues son marchas que defienden con muchísimos componentes, ¿no? Y a mí me sorprendió, volviendo a este día del concierto del 30 aniversario, que vosotros, siendo prácticamente a lo mejor la mitad de componente que una de las bandas... La mitad de la mitad. ...defendisteis las marchas de su autoría prácticamente igual que ellos. Y eso debe de costar mucho trabajo, ¿verdad? La gente que tenemos, somos muy veteranos. Y los nuevos que hay, que llevan uno, dos o tres años, pues la verdad que se están poniendo las pilas y... El último ha sido un sábado que ha entrado la trompeta, que viene de otra banda, y el sábado se está aplicando maravillosamente y algunos se están quedando sorprendidos con el sábado que toca. Entonces, si el que va entrando es bueno y ya lo que teníamos, veterano, es bueno también, pues se juntan las dos cosas y... el resultado de lo que es. Ha evolucionado mucho el tema musical, ¿no? Y la forma de hacer las cosas de hace 20 años a lo mejor a como se hacen hoy en día. Sí, hombre, es totalmente diferente las partituras, las marchas se montan de otra manera, el tipo de marcha es totalmente diferente, porque para tocar tú una marcha de cigarrera, de triana, nueva, tú necesitas como mínimo o tener mucha gente o tener lo que tenemos nosotros que somos 55, 60, 50... Bueno, para tocar las marchas, por ponerte un ejemplo, la fe, la fe para tocarlas necesita tú gente buena y necesita tu calidad, y ya no solo eso, sino mucho tocar, mucho ensayar. El trabajo diario es el que te da el resultado que tú quieras al final. Si no, el traje puede hacer su cuerpo de Ere, pero el trabajo diario es el que manda. El trabajo lo has hecho antes. No hace milagro. Aparte, yo creo también que siempre las metas es importante ponerlas altas, ¿no? Porque eso te hace, después de que las más... Te cuesta un poquito más trabajo, de que te salgan bastante mejor. O sea, el año pasado recuerdo que con alguna marcha nos decían que estábamos locos, ¿verdad? Estábamos locos. Y ahí están en el concierto grabado con Triana. Ahí están, no se puede escuchar perfectamente. Y decían que estábamos locos. Una de las cosas que a mí me sorprende también es las horas que se le dedican a esta bonita afición, ¿no? Yo recuerdo que antes ensayaba todos los días, porque la mayoría de las bandas tocaban al aire libre, ¿no? Y uno se percataba de que estaban ensayando todos los días. ¿Eso sigue siendo así hoy en día? ¿Todos los días? Nosotros desde septiembre hasta Semana Santa ensayamos de luna a viernes. Hay algunas semanas que a lo menos es fiesta o es puente y a lo menos un día lo damos de descanso. Ya un poco flexibilidad, ¿vale? En el tema ese. Pero después de Semana Santa, pues, un par de días, tres días. Y siempre teniendo facilidad de que esto no es el ejército. Esto es un hobby, es una banda que requiere sacrificio y entendemos de que todo el mundo tenga sus problemas. La cuestión es que mucha gente no entiende a la banda. Entonces cuesta más trabajo intentar que la gente vaya todos los días hasta allá. Pero bueno, hay gente que va todos los días, hay gente que un mes falta más por trabajo, otro que estudiando y hay que compaginarlo todo. Hemos hablado antes, durante la entrevista anterior, esa fase, esa evolución que ha tenido la banda, sobre todo en los sitios de ensayo. Hasta llegar al punto de hoy donde tenemos un local, tenéis un local de ensayo, que puede ser, bueno, prácticamente está acondicionado totalmente, ¿no? ¿Cómo os sentís allí ahora mismo en ese nuevo local? Bueno, nuevo, ya vamos allí para nueve años, creo que somos. Para nueve años, pero con todo lo que habéis tenido anteriormente. Eso es un hotel para nosotros, ¿me entiendes? Porque de estar al aire libre siempre, allá abajo en los terrenos, en las ferias, en el matadero, en la Cruz Roja, sitios de esos, a tener un local, en el pasas frío, no pasas calor, tienes tu aire acondicionado, calefacción, los servicios, lo tienes todo. Pero, aparte que es mucho más beneficioso para la banda, a la hora de ensayar, pues la gran mayoría de la gente antes, cuando estaba lloviendo, el día en medio, no parece débil los ensayos. Hoy en día, usted puede ensayar sin problema. No es una excusa, ahora no puede utilizar excusa que esté el tipo de... Ahora hay que ir. Tampoco había excusa. Tampoco había. Cuando estábamos allí los terrenos de la feria, ¿te acuerdas tú? Que cuando llovía, dice, vámonos, arporse, padre, tú. Vamos, aquí llovía, neve, andecea. O en lo que es la sala municipal. La caseta. Como estaban haciéndola. Y hay que comentar también, porque yo he pasado por allí y os he visto, que no solo lo utilizáis como local de ensayo, sino como local de convivencia, ¿no? Allí hacéis vuestras comidas, vuestras jornadas de convivencia, ¿no? Y los costaleros. Y la hermandad. Allí es el local de ensayo de la banda, pero que también es un local de la hermandad. Nuestra hermandad hace un poquito más purecita, digamos así. No tiene casa hermandad. Y aquello, pues, un poco medio se puede utilizar en ese aspecto, para hacer convivencia no solo de la banda, sino también de la hermandad. Bueno, contarnos un poco de cara a esta Semana Santa y en este año tan especial, pues, los días de Semana Santa que vais a tocar y dónde vais a ir y demás. Pues, en principio, hasta ahora tenemos el Domingo de Ramos, está claro, nuestro titular, el Jueves Santo Ozuna, eso es un caído, y el Viernes Santo es Constantina, el Cristo del Amor. Cristo del Amor. Cristo del Amor. Viernes Santo. Estamos pensas también de cositas, porque tú sabes, estamos dos semanas, pero hay muchas bandas, muchas hermandades y demás, y pueden pasar cualquier cosita y estamos pensitas de otras cosas. Bueno, entre Semana Santa y Cuaresma vais a echar un año de los más movidos que habéis tenido. Sí, yo creo que sí. La ocasión nos requiere, ¿no? Treinta años no se cumplen siempre. Lo que sí hay que tener, bueno, hay que mentalizarse también, bueno, hay que mentalizar a la banda, que suele haber años de caída después de años de conmemoración. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué pasa eso? Entonces, hay que intentar de concienciar a... Que sirva para lo contrario. Exactamente. Hay que intentar no aburrir a la gente. Exactamente. Y buscar eso es difícil. Y tener contento al que está, al que no está, al que quiere volver, es complicado. Pero bueno, nosotros nos equivocaremos, como se equivocan todos los humanos, y intentaremos hacer las cosas por lo mejor posible y que nos salga del corazón, sobre todo, siempre. Lo hacemos porque estamos aquí, porque queremos a la banda. Bueno, está claro que para todo esto hace falta una afición y una pasión enorme. Y grande. Y grande, muy grande, porque, bueno, nos cuesta trabajo nosotros el programa, que eso es un mes prácticamente al año, y dos veces a la semana y nos cuesta trabajo si nos ponemos en el pellejo de... Claro, y aquí no estuviéramos nosotros si no teníamos nosotros a gente detrás que nos apoye y que nos entienda. Ahí está. ¿Vale? Que esto no es... Nosotros cuatro que estamos aquí estamos representando, digamos, lo que es la banda, pero lo que realmente... Representáis a 50 o 60 componentes y a las familias de todos ellos. Esto es lo primordial, a las familias, a los padres y sin ellos, por el importante aniversario de ese concierto que dimos, que fue, digamos, tan grande que dimos, si no fuera por los padres que nos ayudaron, que desde aquí aprovecho también para darle las gracias porque sin ellos no hubiéramos hecho nada. Eso es lo primordial. Claro, fue total. Aparte también la convivencia que realizaron los padres, hermanos, mujeres, novia, fue espectacular. Una de las mejores cosas que a mí llevo desde ese concierto va a ser eso. La convivencia tan buena, tan especial que vivimos en esos días, porque fueron varios días preparando, ¿verdad? A tope. Claro. Pues, bueno, yo lo quiero agradecer, Pablo, queremos agradecer todo la asistencia de Rubén, de Enrique, de Juanma, de Javier y, bueno, desearles una buena Semana Santa, una felicidad de penitencia y lo que me comentaste antes. Déjame ver el detallito ese que yo los quiero. Esto es una pulserita para ti. Muchas gracias, Rubén. Otra para Pablo y hay otra para Alberto que ahora se la daremos. Ahora se la daremos. Es la pulserita de la... Y nada, pues un cartel que lo hemos traído del 30 aniversario de la banda que está ahí delante, pero bueno, lo hemos traído para que... Lo pondremos ahí en el programa. Donde usted crea y conveniente lo ponéis. Lo pondremos ahí en el programa. Pues muchas gracias a los cuatro que tengáis una Semana Santa estupenda, que tengáis buena estación de penitencia el domingo del Ramos. Muchas gracias. Y que, bueno, ¿qué te parece, Pablo, si nos quedamos con una marcha ahora mismo en directo de la banda de la Borquita? Yo estoy deseando. Ya, pues vamos a ello y seguimos aquí en A Esta Es. A Esta Es. Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos cortado, desmigado, envasado y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel sin número. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso, en Clínica del Pie Podomar ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado, realización de plantillas personalizadas, eliminación de durezas y callosidades, tratamiento de verrugas y del pie diabético, tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar, calle Marco Ruiz, esquina calle La Mina. En Diven trabajamos desde 1995 con un único objetivo, que nuestros clientes descansen cada día mejor, 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar, diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama, para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. Diven, todo para el descanso. ¿Está seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿Conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿Sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿Se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? Todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones en PESA Asesores. Aljibe, aceite de oliva virgen extra, prensado en frío y sin filtros. Aljibe, descubre el auténtico sabor natural. Pídelo por su nombre. Aljibe, oro de las arenas. Regala el pack de dos botellas de aceite de oliva virgen extra Aljibe. Marciense de aluminio y mejorables precios en mosquiteras. Una amplia gama para puertas y ventanas con un cuidado diseño y funcionalidad y una extensa gama de colores y la novedad de mosquiteras diseñadas para filtrar el polen. Ventanas con doble acristalamiento que aislan del frío, del calor y del ruido. Puertas de aluminio blindadas en todos los estilos, colores y acabados imitación a madera, además de todos los trabajos en aluminio y cristalería. Cuando piense en aluminio piense en Marciense de aluminio. No somos mejores, somos diferentes. Muebles Sardia con más de 50 años como fabricantes estamos especializados en crear espacio diseñado para ti con los ajustes que necesitas y tus preferencias porque somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades, cuidando todos los detalles con la máxima calidad y distinción que ofrece un producto fabricado manualmente. porque la salud del costalero es importante en Ortopedia Marchena disponemos de fajas y rodilleras adecuadas a cada necesidad, además de andadores, productos de rehabilitación y ayuda, alquiler y venta de camas y grúas o prótesis de mama. Le ofrecemos atención especializada y personalizada y estamos concertados con el SAS. Ortopedia Marchena en calle Antoña Díaz 22. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marciense te ofrece el mejor surtido en sartenes, ollas, cuchillos, envasadoras al vacío y accesorios. Y cómo no, para tus dulces, todo tipo de moldes y complementos. Comercial Marciense, productos de primera marca con garantía al mejor precio. En Cocinas y Vestidores Jiménez sabemos que realizar un excelente trabajo significa hacer feliz a nuestros clientes por muchos años y esa es nuestra meta. Nos diferenciamos por ofrecer los mejores acabados con calidad en cada detalle, con una amplia gama de materiales de última tendencia, con diseños por ordenador para hacer realidad tu proyecto soñado y por supuesto al mejor precio garantizado. Visítanos en calle Niño de Marchena 47 en Aral en calle Óleo 66. Ahora en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera, centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida. En Noblemix.es somos líderes en marketing promocional y productos promocionales personalizados. Somos especialistas en la organización de todo tipo de eventos deportivos. Nosotros lo importamos o fabricamos. Nosotros lo personalizamos y nosotros lo entregamos. Trabajamos en intermediarios, con lo cual el ahorro es insuperable. Les ofrecemos y garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Noblemix vuela. ¿Y tú? ¿Vuelas? Recuerda Noblemix.es Dentista Elisa Isabel Guisado González Mejoramos el diagnóstico de nuestros pacientes con un nuevo aparato de TAC con imágenes en 3D, además de radiografías panorex y teleradiografías. Incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente, una alternativa segura y efectiva. Somos especialistas en blanqueamiento dental y ahora ofrecemos relleno de labios con ácido hialurónico. En Dentista Elisa Isabel Guisado González cuidamos tu boca con la mejor sonrisa. Calle Padre Isaac Morillo 23 Averol es una empresa joven y con gran experiencia en el sector de la decoración. Descubre nuevas ideas para renovar tu hogar como estuco, microcemento o pinturas decorativas y acabados en diferentes texturas, maderas, efecto piedra o ladrillo, mármol, te aconsejamos y asesoramos. Conoce todos nuestros trabajos buscándonos en Facebook. Averol Calle Niño Marchena 43 Mándanos su opinión por WhatsApp en el 652 900 132 a través del correo electrónico en aestasmarchena arroba hotmail punto com y agréganos a las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram tecleando A ESTA ES MARCHENA. Si empezar a coger un lápiz y ponerme a escribir un libro o dibujar hablando de lo que es el sentimiento y el recuerdo que siento al mencionar un nombre. Ese nombre, dicho nombre que se asocia a la Virgen que tanto cariño y devoción le tengo desde pequeño. No cabe duda que parte de mi vida se resume con tantas anécdotas entrebordados gastados con terciopelo mercedario gala y hombrera que quedan guardadas en un armario que como un celoso guardián escolta hasta el mismo olor del incienso y azahar de la semana santa de otras épocas de otros años y como no llenos de abrazos de lágrimas momentos de gloria e incluso de fatiga pero siempre bajo el amparo de la fe y la pasión con emociones y calurosos momentos entre amigos pero sobre todo hermanos de otros tiempos de recorrer tantos pueblos y ciudades con ilusión y ganas de demostrar ese trabajo constante de ensayos bajo el amparo del que nuestros titulares siempre nos han dispuesto sobre todo lo mejor para nosotros en esos terrenos de la feria donde se fraguó una juventud con hambre de grandeza y humildad llega el momento de sacar el uniforme y de nuevo al abrir esa funda del cual contiene ese uniforme que lucimos con el corazón y vienen ese olor tan familiar y añejo y se realiza cuidadosamente como si fuera un viejo ritual de todos los años y lo que hemos pasado por aquí ante todo llegar la emoción y sentimiento a flor de piel como si todo volviera a renacer después de un tiempo parado como si el mismo tiempo se congelara en un soplo limpiamos los uniformes dejarlos relucientes para dar brillo y gloria conforme lleguemos al dintel mercedario de San Agustín viendo como esa reja se mueve para abrirse y rachear ese hierro con ese sonido tan característico y que sin duda ya los nervios salen por doquier ante la impaciente espera de producirse el milagro entre nervios se afinan cornetas y tambores esos que sin duda fueron el germen de la semilla que afloró lo que hoy es mi pasión nos alumbra el sol cálido y alegre que vaticina ese domingo de ramos ansiado para nosotros esa luz que arrastra el camino a recorrer y seguir el camino que él nos alumbra con gozo y recocijo y al mismo tiempo ver como el pueblo se une en ese marco que engalanamos con nuestro sol mi banda se funde en ese milagro y no es nada nuevo pues ya han pasado 30 años desde ese primer milagro y que gracias a vuestros compañeros estéis donde estéis este humilde músico y hermano hace posible que viva este día como el más especial y grande de todo el año ese día se perfuma el ambiente de reencuentro de componentes familiares y amistades que se afraguaron en esta banda porque más que una banda somos una familia se puede transmitir ese milagro entre un golpe de llamador un esfuerzo constante de 40 hermanos costaleros y del que somos su novena trabajadera de sus ojos llenos de esperanza y semblanza en sus capataces la sonrisa constante e inocente de los niños emoción de los padres al ver sus primeros pasos en este bello mundo de nuestra semana mayor se marca el primer solo la primera marcha los primeros sudores y las primeras notas de una marcha al paso del mesías entre palmas y olivos se fraguan saetas de canas y que surgen como el fuego sobre el agua esa misma agua que es la que durante el frío invierno cierra calles y que rompe como una nueva y renaciente primavera preludio del triunfo de la vida sobre la muerte recordáis lo que dije al principio de que ese nombre que si lo menciono es lo que engloba todo lo que he resumido aquí ese nombre se lo ha ganado esta banda con letras de oro con mucho trabajo y con un alma mater y que todos los que impregnaron con su amor y tesón en llevarla a lo más alto sea reconocida en nuestra bendita tierra andaluza y sobre todo en nuestra villa ducal nuestra marchena pues bien ese nombre se ha englobado en un libro que ya uno pudo hacerlo incluso en sus últimos momentos de vida y pronunciarlo como otros tantos en ese dibujo en una foto en un recuerdo cuajado en la perseverancia y la ilusión se llama por todo lo alto la palma este domingo 18 de marzo sigue el pregón oficial de la semana santa 2018 a través de radio y televisión marchena a las 12 del mediodía y desde la iglesia parroquial de san juan bautista les ofreceremos en directo las palabras de nuestra pregonera sor María Teresa Avellaneda recuerden el pregón oficial de la semana santa 2018 en directo desde las 12 del mediodía por radio y televisión marchena la banda de la borriquita en casi 30 años que llevo aquí imagínate una amistad muy grande con todos los compañeros que han pasado y muchas emociones muchos sacrificios mucho esfuerzo y hoy en día es que la banda de la palma más que una banda es una gran familia tanto formada por los componentes los padres capataces hermandad son 30 años de vida la hermandad de la borriquita tiene 61 y prácticamente la mitad lleva la banda perteneciendo a la hermandad te gusta porque después de que terminas de estudiar esto es como una relajación plan aquí te se quita todo hombre para mí la banda significa una cosa muy grande porque a mí la banda siempre me ha gustado de chiquitito y me encurcó mi familia lo que pasa que y cuando ya mis primos y exos estaban aquí porque la mayoría de mi familia estaba aquí pues ya me apunté y ya pues me está gustando cada vez más y la verdad que yo me siento un orgulloso de pertenecer a ella y como te he dicho son alrededor de 25 años pues la pregunta sea para mí significa mucho muchísimo los ensayos se disfruta con todo tu compañero pero también la semana santa y el autobús las amistades que va haciendo uno en el camino porque aquí se hacen amistades muy fuertes lo hacen para toda la vida en el año 88 la única banda que había era la agrupación música 12 nombres de Jesús entonces el que le gustaban más que todas las conetes de tambores no tenía por dónde tirar aparte también era muy pequeño y cuando fui a presentarme al 12 nombres me dijeron que no tendría 8 o 9 años al poco tiempo se fundó la banda y aquí estamos hasta el día de hoy eso de entrar en una banda de que todo el mundo te hable de que todo el mundo te dé la mano es que no es como es que no soy uno más ¿sabes lo que te dice? es que todos somos uno es una familia y eso es lo que es para mí la banda una familia y la verdad es que la tentación la de tener de abandonar pero ya después de tantos años te da como me han de huella yo mejor que aquí el momento que yo más puedo disfrutar la semana santa es detrás de mi hermandad la gorriquita llegan ese domingo los vellos de punta los nervios algunas lágrimas que otras por la emoción el momento la salida en fin cada año es diferente o cuando sale el domingo de ramos cuando sale nuestro titular eso es único pues la verdad es domingo de ramos o sea es que es como un orgullo o sea ya aparte de que nuestro titular es un orgullo para una banda que pertiene a una hermandad lo lógico es su hermandad el momento más duro fue el 4 de octubre del año 2008 que fue la primera vez que salió la banda a tocar la calle y no estaba Sergio Rodríguez la procesión de San Francisco de la hermandad de la Veracruz y como no la semana santa del año 2009 fue una cosa que durante 20 años había estado junto a nosotros compartiendo filas momentos buenos y malos y eso fue un momento bastante duro para la banda Sí, no tiene muchos componentes pero yo creo que la calidad es lo que cuenta Hombre, la banda ha estado antes muchísimo mejor como todo bien sabe pero ahora está bien de todo lo que cabe Imagínate la película cuatro tambores dos personas que éramos más veteranas y dos jóvenes que estarían un año si arcazo dos y después el pequeñín que parece que no pero contaba se contaba cuando se notaba esa persona y después de esos años tan complicados ahora mismo tenemos los tambores completos no 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 podemos decir que sobren La lluvia ahora mismo tiene un nivel bastante aceptable bastante bueno la gente tiene muchas ganas tiene muchas ganas se nota en el trabajo se nota a la hora de tocar cuando un componente en una banda viene a ensayar sin ganas se nota en la calidad musical tú vas detrás de un paso y cuando te has distraído por ejemplo se para el pase y se has distraído y un compañero te mete un caramelo en el bombardino cuando te se rompa el parce en medio del recorrido y te dijeron que venías aquí por uno para ponerme otro unas veces pesa y te dices tú mismo bueno ya este año va a ser el último ya son muchos ya tienes una edad que dice uno hasta donde donde está el techo de esto donde está el límite pero al final cuando llega este domingo de ramos llega esa cuaresma ese gusano ese todo se cura todo todo lo que ha pasado por el año por ejemplo en el verano cuando retomamos los ensayos en septiembre es muy difícil porque hace mucha calor piscina campo playa entonces para juntar la banda entera se hace muy difícil sobre todo si tiene compromiso para salir a tocar si hubiera mayor número de componentes y no hubiera tantas bandas y tantos hobbies hoy en día como hay pues entonces se podría tener un número bastante decente y de buenos músicos porque aquí en Marchena hay muy buenos músicos que están en diferentes formaciones y se podría aspirar a lo que se quisiera podríamos tocar tranquilamente en Sevilla y no nos haría sombra ninguna de las bandas que hay allí podríamos tener una banda de 150 120 130 140 tanto aquí como en las otras ¿me entiendo? yo creo que todo componente de una banda su techo está en Sevilla detrás de una hermandad con estar en una capital ya sea Granada otra vez sea en Sevilla yo creo que es una cosa que me gustaría ver en un futuro volver a repetir eso pero con más experiencia tú lo ha hecho como los equipos de fútbol no se puede adivinar como suena la banda porque la banda nunca se puede quedar estancada siempre tiene que ir aspirando a más marchas nuevas más difíciles y entonces quiere que no sea la recompensa el trabajo cuesta muchísimo como bien sabemos todos los que conocemos un poco la banda esta banda ha estado muy bien y ha tenido años que ha estado un poco más baja y sin embargo nosotros hemos seguido constantemente viendo los ensayos y tocando lo que podíamos como podíamos y siempre intentando llevar el nombre de nuestra banda adelante así que yo creo que eso es presistencia y sobre todo fuerza mi banda es en mi vida yo sin la banda no puedo vivir el lema de nosotros es la palma más que un sentimiento lo que pasa es que aquí el lema duro de nosotros es hierro parpecho entiéndonos aquí hay que tocar y hay que tocar y tocar y más tocar para mí la banda sobre todo es una familia porque la palma es la palma y lo que hay en la palma no la hay en cualquiera pues la banda de la burriquita para mí es como mi segunda familia podríamos decir que la burriquita A esta es. 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 Bueno, pues continuamos aquí en la sala carrera. Estamos celebrando el 30 aniversario de esta banda de cornetas y tambores María Santísima de la Palma. Y ahora les quiero mostrar una foto. ¿Qué es la familia de la familia de los peña? A esta es. A esta es. A esta es. Bueno, entre otros componentes de esta banda está aquí, ¿no? Bueno, mi madre, ¿no? Mi hermano, mi hermano, mi hermano en aquel lado. A esta es. A esta es. A esta es. Tengo un año, ¿no? A esta es. que parece mentira, ¿no? Bueno, y ahora, ¿no? tan de moda, ¿no? Esto del papel de la mujer, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo están las mujeres dentro de esta banda? ¿Tienen la misma importancia? ¿Tienen la misma importancia que los hombres? Yo y mi hermano, ¿no? Yo y mi hermano fuimos los dos que nos apuntamos en principio. Después, ¿no? Yo y mi hermano. Yo y mi hermano, ¿no? Yo y mi hermano. Yo y mi hermano, ¿no? Los brazos y milenios. Ella quería tocar, entró en la banda otra vez, volví a tocar con ella. Tuve también dos años tocando con ella. Bueno, y después hubo que sí, que no, que sí, que no, y después ya el Siquitín. El Siquitín ya tocó también un año y digo, bueno, pues, y mi sobrino, Tito XX, Tito XX, disfruta del niño Tito XX, y fue de la forma que volví otra vez. Y ahora, de momento, no... ¿No estás ahora mismo? Ahora mismo no. Ahora mucho trabajo y ahora mismo, la verdad es que no. Pero no descartas volver, ¿no? No, no descarto. A lo mejor, mira, me pica el guzanillo, yo estoy... A lo mejor que me pica el guzanillo y digo, ahí voy, me lanzo. Pero ahora mismo no. Ahora mismo mucho trabajo y la verdad es que no... Que lo he dejado aparcado un poco. Bueno, tiene que ser todo un orgullo, ¿no? Que vosotros que empezáis con esta afición en la banda y ahora tantos y tantos componentes de vuestra familia que sean parte de estas filas. Pues la verdad que sí, porque me acuerdo del principio, bueno, del principio no, donde la segunda, mi segunda etapa, mi sobrino era muy pequeño, entonces le ofrecieron de que tocara en la banda pequeña de La Borrequita. Entonces, porque es muy sumérito, muy grande, que siendo de fuera de parada, no ha faltado nunca, siempre venía. Entonces, claro, él no tenía posibilidad de ir venido los días parada al estar en la banda pequeña. Entonces, yo hablé con Osabo, hablé... Entonces, yo estuve hablando para que él viniera a la grande, para yo poder llevarlo y traerlo. Entonces, era una pensión de todas las noces tener que... Porque él me lo traía yo, cuando venía de Sevilla de trabajar, me lo traía de parada para Marcena, pero luego había que llevarlo a parada. Entonces, mucho mérito de ello, tanto de él como del hermano, de la madre, que, bueno, entonces era pequeño, no tenía carne y nada, y había que llevarlo y traerlo, pues, todos los días. Y de pequeño, de pequeño, pues, yo me lo llevaba siempre a todos lados y mi mujer siempre venía conmigo. Y me acuerdo la anécdota de que... Hacía frío, lloviendo, y le decía a mi mujer, Dani, métete aquí en el portal. No, tita, yo sigo tocando, sigo tocando. Y ahí, desde, bueno, desde el niño, casi desde que empezó a andar, pues, ahí está el tío con el tambor y esperemos que siga. Bueno, te has echado los dientes, como decíamos, en la banda, ¿no? Sí, prácticamente, prácticamente. Además de verdad. Bueno, también hay muchos años en los que lleva este amigo, ¿cómo se llama? Ezequiel. Ezequiel, tú también llevas bastantes años en esto de la banda. Yo empecé en el año 91, cuando se fundó la banda infantil. Ya retomamos cómo se unieron las bandas. Cuando hubo la época de que sacaron el traje de la banda, de la banda grande ya, digamos, pues, tocábamos lo que era con la banda infantil y los días que no teníamos, tocaba con la banda grande y, nada, se fundieron, ya me pasaron lo que era la banda grande, me dieron que tocaba bien en la primera voz y empecé a tocar la banda grande. Retomé ya hasta el, pues, del 91 hasta el 2000, por ahí más o menos. Bueno, ya lo dejé por un tiempo y en el 2008 volví otra vez. Volví otra vez a retomar dos o tres añitos y lo dejé para, en un par de años lo dejé para otra vez por temas laborales, pero me tiraba muchos años. Ahí ya... No, lo lleva uno en el corazón, no es difícil. Bueno, ¿y quién es el más pequeño de la saga? El más pequeño de la saga es Arón. Arón, Arón, a ver, cuéntame. Y Noria. Bueno, vosotros, a ver, aquí, que os vean en casa. O sea, ¿vosotros estáis orgullosos de ser de la banda de La Palma? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué tocáis vosotros? Nosotros los dos el tambor. Los dos el tambor, ¿no? Y ¿os gusta el tambor y no la corneta? ¿Por qué? Yo sí que... Yo me quiero cambiar y quiero aprender algo de instrumentos de aire. Yo es que antes estaba en la corneta, pero yo desde primera hora quería el tambor. Pero como decía mi madre, que pesaba mucho para mí, pues no, pero al final me puse en el tambor. Muy bien. Bueno, y contarme, vosotros, ¿cuándo es el momento que más os gusta tocar? ¿El domingo de Ramos? ¿Cuando salís fuera? Contadme. El domingo de Ramos. ¿Ese es el día que más os gusta tocar de todos? A mí me gustan todos. ¿Y os veis de mayor como vuestros primos y vuestros tíos muchos años aquí en la banda? Puede. ¿Os gusta más que jugar al fútbol o jugar a otra cosa? No sé. ¿Os lo pasáis bien, no? Sí. Bueno, es importante. Bueno, pues ya ven, toda una saga. Ahí les dejamos con esta foto de familia. A ver, ¿qué me quieres decir, Dani? Sí, bueno, yo quería destacar que aunque hay varios de la familia que ya no están en la banda, agradecerles cuando han hecho falta, han estado ahí del tirón. Si la banda ha hecho un evento o lo que sea, siempre han estado ahí. Y por lo menos agradecerles que aunque no estén en la banda, los peñas siempre están ahí. Ha llegado aquí uno de los que siempre ha estado de primera hora. Bueno, tú llevas muchos años también, ¿no? Bueno, yo toqué un par de años, pero de los primeros. Yo y mi hermano Jorge fuimos los primeros que nos apuntamos a la banda. Bueno, nos estaban... Sobre todo mi hermano Jorge, se lo inculcó a mi sobrino Daniel y ya he ido andando para escalones más bajos. Bueno, pues ya lo ven, como decíamos, una familia muy de La Palma. Les doy la enhorabuena y que sigáis muchos años más, ¿eh? Así que la saga de los peñas, que no se les olvide. Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos cortado, desmigado o envasado. Y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso, en Clínica del Pie Podomar, ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado. Realización de plantillas personalizadas. Eliminación de durezas y callosidades. Tratamiento de verrugas y del pie diabético. Tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar. Calle Marco Ruiz, esquina Calle La Mina. En Diven trabajamos desde 1995 con un único objetivo. Que nuestros clientes descansen cada día mejor. 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar. Diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama. Para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. Diven. Todo para el descanso. ¿Está seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿Conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿Sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿Se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? Todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones en PESA Asesores. Aljibe. Aceite de oliva virgen extra. Prensado en frío y sin filtros. Aljibe. Descubre el auténtico sabor natural. Pídelo por su nombre. Aljibe. Oro de las arenas. Regala el pack de dos botellas de aceite de oliva virgen extra Aljibe. Marciense de aluminio. Inmejorables precios en mosquiteras. Una amplia gama para puertas y ventanas. Con un cuidado diseño y funcionalidad. Y una extensa gama de colores. Y la novedad de mosquiteras diseñadas para filtrar el polen. Ventanas con doble acristalamiento que aislan del frío, del calor y del ruido. Puertas de aluminio blindadas en todos los estilos, colores y acabados imitación a madera. Además de todos los trabajos en aluminio y cristalería. Cuando piense en aluminio, piense en Marciense de aluminio. No somos mejores. Somos diferentes. Muebles Sardia. Con más de 50 años como fabricantes, estamos especializados en crear espacio diseñado para ti. Con los ajustes que necesitas y tus preferencias. Porque somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades. Cuidando todos los detalles con la máxima calidad y distinción que ofrece un producto fabricado manualmente. GESILINE. El mejor internet para empresas y particulares. Con tarifas adaptadas a sus necesidades. Cobertura en zonas rurales y la posibilidad de centralita virtual. Nuestras tarifas móviles te sorprenderán. Con llamadas ilimitadas y 3 gigas de datos por solo 14,90 euros al mes. Descubre la que mejor se adapta a ti. Estudiamos su factura sin compromiso. Tenemos servicio técnico propio. GESILINE. Calle Enrique Camacho Carrasco 23. Porque la salud del costalero es importante, en Ortopedia Marchena disponemos de fajas y rodilleras adecuadas a cada necesidad. Además de andadores, productos de rehabilitación y ayuda, alquiler y venta de camas y grúas o prótesis de mama. Le ofrecemos atención especializada y personalizada y estamos concertados con el SAS. Ortopedia Marchena. En calle Antonia Díaz 22. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marciense te ofrece el mejor surtido en sartenes, ollas, cuchillos, envasadoras al vacío y accesorios. Y cómo no, para tus dulces, todo tipo de moldes y complementos. Comercial Marciense. Productos de primera marca con garantía al mejor precio. En Cocinas y Vestidores Jiménez sabemos que realizar un excelente trabajo significa hacer feliz a nuestros clientes por muchos años. Y esa es nuestra meta. Nos diferenciamos por ofrecer los mejores acabados con calidad en cada detalle, con una amplia gama de materiales de última tendencia, con diseños por ordenador para hacer realidad tu proyecto soñado y, por supuesto, al mejor precio garantizado. Visítanos en calle Niño de Marchena 47, en Aral, en calle Óleo 66. Ahora, en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera, centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida. En noblemix.es somos líderes en marketing promocional y productos promocionales personalizados. Somos especialistas en la organización de todo tipo de eventos deportivos. Nosotros lo importamos o fabricamos. Nosotros lo personalizamos y nosotros lo entregamos. Trabajamos en intermediarios, con lo cual el ahorro es insuperable. Les ofrecemos y garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Noblemix vuela. ¿Y tú? ¿Vuelas? Recuerda, noblemix.es. Dentista Elisa Isabel Guisado González. Mejoramos el diagnóstico de nuestros pacientes con un nuevo aparato de TAC con imágenes en 3D. Además de radiografías panorex y teleradiografías. Incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente. Una alternativa segura y efectiva. Somos especialistas en blanqueamiento dental. Y ahora ofrecemos relleno de labios con ácido hialurónico. En Dentista Elisa Isabel Guisado González. Cuidamos tu boca con la mejor sonrisa. Calle Padre Isaac Morillo 23. Averol es una empresa joven y con gran experiencia en el sector de la decoración. Descubre nuevas ideas para renovar tu hogar como estuco, microcemento o pinturas decorativas. Y acabados en diferentes texturas. Maderas, efecto piedra o ladrillo, mármol. Te aconsejamos y asesoramos. Conoce todos nuestros trabajos buscándonos en Facebook. Averol, calle Niño Marchena 43. Mándanos su opinión por WhatsApp en el 652-900-132 a través del correo electrónico en aestaesmarchena.com Y agréganos a las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram tecleando a estaesmarchena. Aplausos. 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 A estas cuatro personas que cuando éramos muy chiquititos apoyaron nuestra labor en la hermandad todas las tardes que hemos pasado. Muy malo, no sé, está aquí mi compadre Sergio. Y yo nada más que os digo una cosa. Quiero agradecer sobre todo a mi familia que aquí en Marchena ha estado muchos años con la tradición de la corneta, el costal y el pincel. Y vamos a agradecer para todos que me acuerdo casi todos los juegos. Aplausos. Bueno, agradecer a la tertulia que se ha recordado de la banda y que va dedicado a todos los chavales que están y que han estado durante todos los años en la banda. Y que, nada, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Mediaba el año 1968 cuando a un grupo de atrevidos chavales se les ocurre impulsar ideas de crear una banda de cornetas y tambores, precisamente la hermandad más joven y con menos recursos económicos de la localidad de Marchena. La borriquita. Ahora bien, teníamos raudales algo fundamental, ilusión. Pues bien, aquella idea fue materializada en enero de 1989 cuando realiza su primera aparición pública acompañando a la cabalgata de Reyes Magos que organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Marchena. Tan solo transcurre tres años de su creación y los mismos atrevidos comienzan una nueva aventura, la organización de un concierto de marchas profesionales con fines sociales, siendo destinados los beneficios del primer concierto celebrado por la asociación en el 1992 para la asociación Adismal, asociación que realiza una labor encomiable en nuestra localidad y que está atravesando seriedad y que está atravesando serias dificultades para poder seguir trabajando con un grupo humano para que él, el compromiso, lo haga. Desde aquí, nuestro apoyo incondicional, soy un ejemplo a seguir. En este pequeño transcurso de tiempo, también tiene lugar la creación de una banda infantil, cantera de banda grande, con la perspectiva que nos da el tiempo. Ahora valoramos muchísimo aquel proyecto realizado sin darnos cuenta una labor social cultural, con un grupo numeroso de niños y no tan niños, con unas edades en las que se denominan complicadas, todo su esfuerzo hacia el compromiso, la responsabilidad, el compañerismo y el trabajo diario. A nadie se le escapa esa tablilla que va encima de los crucificados, la palabra INRI, la cual se traduce al español como Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Se trata de un monograma, un acrónimo, de la versión latina de la frase que según el Evangelio de San Juan, habría sido colocada en una tablilla por orden de Ponce Pilato, como explicación de la causa de la condena de Jesús a su muerte en la cruz. A esta tablilla se le denomina como Titulus Crucis, y es un fragmento de madera deteriorada del que se opina pueda ser el original, o más probablemente una réplica directa de la reliquia original, donde Ponce Pilato, según los evangelistas, mandó escribir la causa de la condena a muerte de Cristo. Actualmente dicha tabla se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, el antiguo palacio de la emperatriz Helena de Constantinopla. Según la tradición, que data de 1140, es la mitad del título de la cruz y parte de la misma. Mándanos su opinión por WhatsApp en el 652-900-132, a través del correo electrónico en aestaesmarchena.com y agréganos a las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, tecleando Aesta Esmarchena. Gracias a la tertulia de la revirada por invitarme a echar un ratito aquí de tertulia con vosotros. Me estoy viendo allí una foto del año del pregón. Yo tuve la suerte de ser el primer pregonero que vino a la tertulia del pregonero a esta tertulia, valga la redundancia. Me hicieron una encerrona porque hoy sé que los pregoneros vienen a charlar una horita nada más, y aquí un servidor tuvo que estar tres horas. Nada más habían bombardeado para ver cómo era el pregón. Creo que no se enteraron, pero bueno, llegó el día del pregón y entonces fue cuando se enteraron. Pero la verdad es que fue muy agradable, se hizo abajo la tertulia, ya digo, fue la primera vez. Y tengo mucho, muy buen recuerdo y muy buen cariño de la tertulia. De hecho, cuando Vicente me dijo, oye, nos gustaría, aparte de la memoria histórica, que vinieras e hicieras algo, digo, bueno, pues a ver si hablamos algo relacionado con el Jueves Santo. A hablar y a intentar aprender algo, y mi intención hoy, pues es esa, contaros algo. No soy el que más sabe de esto, por supuesto, sé algo de esto, habría que seguir estudiando, investigando, analizando mucho el tema, ¿no? Hacía una función en Santo Domingo relacionada con el misterio, la idea del niño perdido. El niño se pierde en el templo. Os he traído las imágenes de este tema del niño perdido, porque entiendo que en el presbiterio, como se recoge la documentación, en el presbiterio de Santo Domingo, se ponían tres o cuatro figuras, dicen figuras de papelón, figuras así hechas, colocadas con algunos personajes que formaran parte de la escena del niño perdido y hallado en el templo. Incluso se escenifica que una virgen, una imagen mariana del templo, hacía las veces de Virgen María que iba en busca del, iba al presbiterio como llevándola en andas y hacía el gesto de que se encontraba su hijo en el templo, ¿vale? Eso sí está recogido en documentación. Ese niño, ese momento sí se celebraba y se hacía en Santo Domingo. Pero no se sabe cómo salió, cómo salía esa hermana. No se conserva cómo era el monumento, no se sabe cómo pudo ser. Sí, creemos que copiaría, emularía al de la Catedral de Sevilla. Fijaros cómo era el de la Catedral de Sevilla y dónde remataba, justamente en todo lo alto de la Catedral, y la Catedral es alta tela, ¿eh? Pues bien, hasta ahí arriba llegaba el monumento, ¿vale? Entendemos que el de aquí debió ser muy parecido, debió tener… ¿cómo? Rosaba el techo. Rosaba el techo, sí, no me refiero al que hemos visto en foto, Antonio, me refiero al que hubo antes, porque antes hubo otro, ¿vale? En 1595, como he dicho. Se desconoce dónde se colocaba, entendemos que se debía colocar en el mismo sitio donde se colocó el que vamos a ver ahora. Y no sabemos, no sabemos dónde se guardaban las sagradas formas. Si había un copón, si había una arqueta, un cofre de cristal, porque en San Miguel, en 1615, había un cofre de cristal que era el lugar donde se guardaba. Fijaros hasta dónde llega la tradición marchenera, ¿eh? Que delante del monumento, cuando la hermandad de Jesús llegaba, a San Juan, había una saeta alusiva, una cuarta, que la cantaba un hermano de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, al momento en el que nuestro Padre Jesús entraba en San Juan. Y curiosamente, este que está hoy, el retablo de San Francisco de Borja, que está hoy en Santa María de la Mota, era el que se utilizaba para la iglesia de Santa Isabel. Este retablo estaba en Santa Isabel, era de los jesuitas, San Francisco de Borja, en una vocación jesuítica, y en este sagrario se guardaba el monumento. Se montaban unas escaleras aquí, se montaba una arqueta, y después se guardaban aquí en el sagrario este. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, Pilato, se... ¡Pilato, se... ¡Rex... ¡Sití! ¡Gracias! Y antes de firmar... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sentención! ¡Ah! 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 Comprendí que el hijo de Galiléa La muerte no merecía Y desatarle la muñeca Y desatarle la muñeca Y desbárselo al carvario Y entregárselo a María Y entregárselo a María Mándanos su opinión por WhatsApp en el 652-900-132 A través del correo electrónico en aestasmarchena.com Y agréganos a las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Tecleando a esta esmarchena El próximo 4 de febrero es la presentación de un disco, primer disco de la banda de cornetas y tambores de María Santísima de La Palma Hemos visto una ocasión estupenda ya que está muy próximo el día 4 para hablar un poquito de esta banda de música Y decirte que la primera vez que sale, aunque no oficialmente, ya que para nosotros la salida primera oficial fue el Domingo de Ramos de 1989 Salió con anterioridad la cabalcarta de Reyes de aquel mismo año Que fue donde ya ellos se vieron en la calle y fue lo que sirvió un poco de apoyo de lanzamiento Ya se vieron ellos que el proyecto se había hecho realidad El primer empujoncito El primer empujoncito, ¿no? El empujoncito, exactamente De los 28, si llevas 8 años, pues yo llevo 7 Y hasta ahora pues... ¿Y cómo te surgió la idea de entrar en una banda de música? Pues yo de eso y como siempre me ha gustado la Semana Santa ¿Qué instrumento? Porque como no te guste, ¿eh? ¿Qué instrumento es el que toca? La corneta Y supongo yo que será muy duro, ¿no? Porque cuando llega la Semana Santa Tanta trayectoria, hay muchos sitios Pues la Semana Santa es... Lo que se vive en verdad es los ensayos Durante todo el año La Semana Santa es como aquel que dice Es lo que uno menos piensa, ¿eh? ¿Dónde ensayáis? Pues los terrenos de la feria Los terrenos de feria, ¿tenéis un horario, supongo? Sí, empezamos las 9 y echamos pues... Una hora y media Por ahí, ¿no? Bueno, yo desde que empezó la banda infantil He estado apuntado a la banda infantil El año pasado Me llamaron para que subiera a la banda mayor Porque hasta qué edad Juan Luis Tienen que estar en la banda infantil Como nos comentaste ya, ¿vale? Bueno, ya que de paso pues comentamos que En el 91 creo que fue, ¿no? Sí Siempre hay un día que lo dice Odo, pero... Pero eso ocurre en cualquier momento ¿Qué edad tienes tú, José Manuel? Quince años Quince años ¿Y cuánto tiempo llevas? Llevo tres años Tres años ¿Y qué instrumento tocas? Conneta ¿Y te resulta dura la Semana Santa? Como le comentaba a tu compañero O los ensayos son más duros Los ensayos son más duros La Semana Santa resulta dura Pero al que le gusta No... No siente mucho esfuerzo A esta es Este domingo 18 de marzo Sigue el pregón oficial de la Semana Santa 2018 A través de Radio y Televisión Marchena A las 12 del mediodía A las 12 del mediodía Y desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista Les ofreceremos en directo Las palabras de nuestra pregonera Sor María Teresa Avellaneda Recuerden El pregón oficial de la Semana Santa 2018 En directo Desde las 12 del mediodía Por Radio y Televisión Marchena Pues vamos a darle la tercera pista Que va a poner muy fácil este acertijo Detrás del misterio Que les estamos proponiendo Hoy aquí En nuestro programa En A esta es Antonio recordamos las dos primeras Y damos la tercera Que va a aclarar ya seguro esto Sí, vamos a recordar las dos primeras Que decían así Nací hace 100 años La segunda Aunque nací en Sevilla Muchos piensan Que estoy inspirada En una imagen marchenera Y esta tercera pista Que lo va a poner ya muy fácil Alberto Me compusieron Gracias a una saeta Que le cantó un preso A la Esperanza de Triana En la antigua cárcel del Pópulo Bueno, esto ya pues En bandeja En bandeja Blanco y en botella ¿No? Podríamos decir 652 900 132 Nuestro correo electrónico A esta es Marchena arroba jomel.com En Twitter, Facebook, Instagram Tecleando a esta es Marchena El premio Se lo recuerdo Una entrada doble Para el espectáculo Que tendrá lugar El próximo miércoles de Pasión En el Auditorio Pepe Marchena Cristo Pasión y Esperanza El nuevo espectáculo De Cantores de Ispailes Y Pascual González Esa entrada doble Puede ser suya Si contesta Pues adecuadamente A este acertijo Antonio Pues vamos a ver El resultado Luego decimos Quién es el ganador Claro que sí Este domingo 18 de marzo Sigue el pregón oficial De la Semana Santa 2018 A través de Radio Y Televisión Marchena A las 12 del mediodía Y desde la Iglesia Parroquial De San Juan Bautista Les ofreceremos en directo Las palabras De nuestra pregonera Sor María Teresa Avellaneda Recuerden Recuerden El pregón oficial De la Semana Santa 2018 En directo Desde las 12 del mediodía Por Radio Y Televisión Marchena El pregón oficial El pregón oficial El pregón oficial Gracias. 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 A esta es. Sirvan estas mis primeras palabras para felicitar por su 25 aniversario a la tertulia El Llamador de Plata. Por la labor que cada año realizan con este pregón juvenil el nombramiento del Llamador de Plata. Que sirven para engrandecer aún más la Semana Santa de Marchena, nuestra Semana Mayor. Yo sé que tú tienes dos espinitas clavadas. Una, que tu hermano Pedro se ha llevado a tu hijo a la agrupación musical del dulce nombre de Jesús. Y la otra es que tu padre, con lo que le gustaba la Semana Santa, no haya podido ver a sus dos nietos en la banda. Pero también sé que estás muy orgulloso como padre y como hermano de la Armandad de la Borriquita, que tus dos hijos pertenezcan al Grupo Joven de la Armandad, colaborando activamente en cada acto. Tienes que estar orgulloso de haber trabajado por y para la Armandad, por tu labor callada, trabajadora y llevando su nombre allá por donde va. Tienes que estar orgulloso de haber sido el primero en ponerle las primeras potencias a tu titular en el año 2006, donadas el año anterior por unos costeleros de la Virgen. Y tienes que estar orgulloso de tus padres, que te inculcaron los valores y principios que has sabido transmitir a tu familia y a tus amigos. Yo sé que tu padre nunca fue nazareno ni costalero. Nunca se perdía una entrada o salida de una cofradía. Pero estoy seguro que desde ahí arriba, Pedro y Mari Carmen están muy orgullosos del homenaje que te brinda el llamado Dor de Plata en este día. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pues llegamos al final de una jornada memorable para este programa y también, como no, para la banda de cornetas de tambores María Santísima de la Palma. Hemos celebrado juntos este 30 aniversario. Vamos a despedirnos con su director Rubén Rey y con el futuro de esta banda porque tenemos un pequeño componente que este año se estrena en el Domingo de Ramos, ¿no, Rubén? Bueno, el segundo, el tercero, Álvaro David, el tuyo, tú, el tercero, ponte el micro. Ponte el micro para que te escuchemos. Tercero. Ah, el tercero, que ya llevas ya tres años, ¿no?, saliendo. Usted es el futuro solista de la banda. Sí. Bueno, ¿ya haces alguno solo o no? No. ¿Todavía no? ¿No te atreves o que no te dejan? ¿Tú seguro que tienes más pulmones que esta gente? ¿No? Bueno, ¿y tú cómo te lo pasas con la banda de La Palma? Cuéntame, pero te ponte el micro. Muy bien. Bien. ¿Y cuándo es el momento que más te gusta tocar? El Domingo de Ramos. Lo tienen claro, todos los componentes. Siempre dicen el Domingo de Ramos. Lo coges con fuerza y con ganas, ¿no, David? Sí. Muy bien. Rubén, que enhorabuena por este 30 aniversario. Gracias por haber querido compartir con esta efeméride tan especial para vosotros y nos vamos a despedirnos con otra de vuestras interpretaciones. Sí, otra más tocaremos y daros a ustedes las gracias porque desde el primer momento que yo lo propuse me habéis dado todas las facilidades tanto a mí como a la banda y la verdad que hemos agradecido siempre al programa. Y la verdad que ha sido una labor impresionante, siempre lo digo. Bueno, porque desean muchos años más, ¿eh? Y nosotros que lo veamos y lo disfrutemos. Esperemos. Antonio, Pablo, a nuestros amigos, gracias por la atención prestada. Volvemos el próximo miércoles aquí en Televisión Marchena. Y el domingo, Alberto, y el domingo. Y el domingo que estamos desde las 12 que empezaremos a transmitir en directo este pregón histórico. Por primera vez una mujer oficialmente pregona la Semana Santa de Marchena y nosotros vamos a estar con Sol María Teresa a Avellaneda. A las 12 y media, ¿eh? No, no, va a ser a las 12. A las 12, el pregón es a las 12 y media. A las 12 y media es el pregón. Nosotros conectaremos un poquito antes para contarles la previa de cómo se desarrolla todo esto. Lo dicho, que nos quedamos ahora con la banda de La Palma. Gracias a todos los asistentes por habernos arropado aquí en la Sala Carreras. Un fuerte aplauso para todos vosotros. Gracias a todos los asistentes por habernos arropado aquí en la Sala Carreras. Gracias a todos los asistentes. Gracias a todos los asistentes. No, no, va a ser. ¡Gracias! 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 Que suene el llamador de la Semana Santa margenera. ¡A esta es! Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, en lomos, cortado, desmigado o envasado, y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso, en Clínica del Pie Podomar, ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado, realización de plantillas personalizadas, eliminación de durezas y callosidades, tratamiento de verrugas y del pie diabético, tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar, calle Marco Ruiz, esquina calle La Mina. En DIVEN trabajamos desde 1995 con un único objetivo, que nuestros clientes descansen cada día mejor, 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar, diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama, para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. DIVEN, todo para el descanso. ¿Estás seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿Conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿Sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿Se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? Todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones en PESA Asesores. Aljibe, aceite de oliva virgen extra, prensado en frío y sin filtros. Aljibe, descubre el auténtico sabor natural. Pídelo por su nombre. Aljibe, oro de las arenas. Regala el pack de dos botellas de aceite de oliva virgen extra Aljibe. Marciense de aluminio, inmejorables precios en mosquiteras. Una amplia gama para puertas y ventanas, con un cuidado diseño y funcionalidad, y una extensa gama de colores. Y la novedad de mosquiteras diseñadas para filtrar el polen. Ventanas con doble acristalamiento que aislan del frío, del calor y del ruido. Puertas de aluminio blindadas en todos los estilos, colores y acabados, imitación a madera. Además de todos los trabajos en aluminio y cristalería. Cuando piensa en aluminio, piensa en marciense de aluminio. No somos mejores, somos diferentes. Muebles Sardia. Con más de 50 años como fabricantes, estamos especializados en crear espacio diseñado para ti, con los ajustes que necesitas y tus preferencias, porque somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades, cuidando todos los detalles con la máxima calidad y distinción que ofrece un producto fabricado manualmente. GESILINE, el mejor internet para empresas y particulares, con tarifas adaptadas a sus necesidades, cobertura en zonas rurales y la posibilidad de centralita virtual. Nuestras tarifas móviles te sorprenderán, con llamadas ilimitadas y 3 gigas de datos por solo 14,90 euros al mes. Descubre la que mejor se adapta a ti. Estudiamos su factura sin compromiso. Tenemos servicio técnico propio. GESILINE, calle Enrique Camacho Carrasco 23. Porque la salud del costalero es importante, en Ortopedia Marchena disponemos de fajas y rodilleras adecuadas a cada necesidad. Además de andadores, productos de rehabilitación y ayuda, alquiler y venta de camas y grúas o prótesis de mama. Le ofrecemos atención especializada y personalizada y estamos concertados con el SAS. Ortopedia Marchena, en calle Antonio Díaz, 22. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marciense te ofrece el mejor surtido en sartenes, ollas, cuchillos, envasadoras al vacío y accesorios. Y cómo no, para tus dulces, todo tipo de moldes y complementos. Comercial Marciense, productos de primera marca con garantía, al mejor precio. En Cocinas y Vestidores Jiménez sabemos que realizar un excelente trabajo significa hacer feliz a nuestros clientes por muchos años. Y esa es nuestra meta. Nos diferenciamos por ofrecer los mejores acabados con calidad en cada detalle, con una amplia gama de materiales de última tendencia, con diseños por ordenador para hacer realidad tu proyecto soñado y, por supuesto, al mejor precio garantizado. Visítanos en calle Niño de Marchena, 47, en Aral, en calle Óleo, 66. Ahora, en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera, centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida. En Noblemix.es somos líderes en marketing promocional y productos promocionales personalizados. Somos especialistas en la organización de todo tipo de eventos deportivos. Nosotros lo importamos o fabricamos. Nosotros lo personalizamos y nosotros lo entregamos. Trabajamos sin intermediarios, con lo cual el ahorro es insuperable. Les ofrecemos y garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Noblemix vuela. ¿Y tú? ¿Vuelas? Recuerda, noblemix.es. Dentista Elisa Isabel Guisado González. Mejoramos el diagnóstico de nuestros pacientes con un nuevo aparato de TAC con imágenes en 3D, además de radiografías panorex y teleradiografías. Incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente, una alternativa segura y efectiva. Somos especialistas en blanqueamiento dental y ahora ofrecemos relleno de labios con ácido hialurónico. En Dentista Elisa Isabel Guisado González cuidamos tu boca con la mejor sonrisa. Calle Padre Isaac Morillo 23. Averol es una empresa joven y con gran experiencia en el sector de la decoración. Descubre nuevas ideas para renovar tu hogar como estuco, microcemento o pinturas decorativas. Y acabados en diferentes texturas, maderas, efecto piedra o ladrillo, mármol... Te aconsejamos y asesoramos. Conoce todos nuestros trabajos buscándonos en Facebook. Averol, calle Niño Marchena 43. Averol, calle Niño Marchena 43.